Muchas gracias por continuar en sintonía con 100% Noticias. Muchas gracias por sintonizar cada fin de semana a Cuarto Poder. Doy gracias a Dios Santísimo por la vida, por la salud y por la libertad de la cual gozamos en este momento. Mis invitados también en particular, doy la bienvenida a una muy destacada líder nicaragüense, directiva del Consejo Político de la Unión Nacional Azul y Blanco, a Ivania Álvarez. Muchas gracias, Ivania, por tu tiempo y por disponerte a conversar con nosotros. Te hemos visto muy activa y has estado batallando desde el inicio de esto, en abril del 2018. Nos honra tu presencia. Gracias. Ivania, saludos. Gracias, saludos. También el joven y directivo y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Douglas Castro, nos acompaña. Douglas, ¿cómo has estado? Te miro muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, y recordando a Cuarto Poder, que la última vez que estuve fue aquel trágico 13 de julio, el día que le cayeron a los muchachos de la UNAN, que estuvimos, si no mal recuerdo, estuvo Mónica López, que era Roberto Curni, ese lamentable viernes. Desde el 2018, desde el 13 de julio, no estoy en Cuarto Poder. Sí, estuviste en varias ocasiones cuando las cosas estaban en color de hormiga. Me acompaña, como de costumbre, Jaime Arellano, que ha sido noticia esta semana. Y Luis Galeano, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo está todavía la policía sandinista en tu casa? ¿O ya se cansaron por el momento? Jaime, te escucho. Tiene un problema, Jaime, Luis. Adelante, Luis, entonces, te doy la bienvenida, Luis. ¿Cómo vas? Para mientras recuperamos a Jaime. Ahí está, ahí está, Jaime, adelante. Adelante, Jaime, te escucho. Sí. Sí, adelante, Jaime. Algo estás tocando, Jaime, algo estás tocando en el monitor, que entras y salí. Revisalo bien. No, quítatelo de nuevo y revisalo. Adelante, Luis, para mientras recuperamos a Jaime. Para mientras recuperamos a Jaime. Gracias, Miguel. Saludos a Ivania, saludos a Douglas. Son rostros que la lucha iniciada en abril y a lo largo de todo este tiempo han emergido. Es sabia nueva, como decimos, sangre nueva, que ha decidido dar batalla por las libertades, por los cambios en el país. Así que va a ser un placer, lógicamente, estar con ellos, compartiendo en este programa. Saludos a Jaime, que como decían vos, ha sido noticia. Ha tenido una custodia impuesta por la dictadura. Ha sido encerrado ilegalmente en su casa por varios días. Y no para de tener asedio, porque al final lo han asidido por todos lados ahora. Porque seguramente la señora de los anillos y el vetusto Daniel Ortega piensan que a lo mejor Jaime se va a parar en cualquier cuadra. Va a pegar un grito. Vamos ganando. Los tenemos locos. Vámonos a caminar, a marchar. Y bueno, pues, iba a comenzar la gente a salir a la calle. Y realmente es demencial esto. Pero bueno, gracias por estar nuevamente y abrirme el espacio para participar en el programa. Cómo no, Luis. Jaime, te escuchamos. Ya tenés audio. Sí, me oyen, me oyen. Estamos bien. Ahora sí, estamos bien. Gracias al apoyo de Nelson, que está aquí al lado. Gracias al apoyo de Nelson, que está aquí al lado para salvarme. No, gracias a Dios, ya no tengo compañía. Ya se alcanzaron de tenernos secuestrados a mí y a mi familia. Y gracias a Dios, pues, estamos de nuevo en cuarto poder. Y me alegra tener a dos jóvenes, ¿verdad? Que han demostrado que son líderes y lideresas, gente muy capaz, con mucha inteligencia. Y que realmente el presente y el futuro de este país, pues, se ve muy bueno. Bueno, ¿verdad? Así que espero tener que sea un programa interesante, donde tengamos, podamos debatir y tener las diferencias de opiniones que podamos tener y podamos saber muchas cosas de lo que está pasando y lo que puede pasar. Así que, pero me alegra para mí, es un honor, como siempre, estar con mis dos hermanos, ¿verdad? Y estar con dos jóvenes estrellas de la política nacional y de la lucha nacional. Cómo no. Primero tengo que iniciar con esto, darte, felicitar a don Lolo Blandino y a vos, Jaime, por la iniciativa que tomaron. Definitivamente, esto demuestra que es con voluntad, con decisión, que las cosas se hacen y que no necesariamente podemos hacer una sola, en una sola dirección, dirigir en una sola dirección nuestros esfuerzos. Esto demuestra que lo que planteamos en este programa por varias semanas es real, es palpable. ¿Y qué es? Que la dictadura está tan nerviosa, demuestra tanto temor, tanta incapacidad de gobernar, de que con la simple convocatoria de dos ciudadanos nicaragüenses, ni siquiera organizaciones, no estoy hablando ni del UNAP, ni de la Alianza, ni de los CONTRA, ni de ningún partido político, ni de ninguna organización gremial como el COSET o cualquier otro tipo de organización. Dos ciudadanos pusieron prácticamente a temblar a la dictadura, porque se miró en expresión exagerada de la Guardia Sandinista, de las amenazas que conllevaron a todos los opositores o a los que ellos denominan en su seguridad del Estado, son los artífices de una conspiración, un golpe de Estado que solo en su mente está, que se expresó en algo que nosotros vivimos, pues en carnet propia, en el 2018, que es el asedio, que es la amenaza y que es prácticamente la casa por cárcel que te pusieron por varios días a vos y a don Lolo Blandino. Pero al simple llamado de dos ciudadanos, calzando en un día muy histórico, y quiero dejarles a sus apreciaciones al respecto, calzando con el 25 de febrero, un día que nos tenía a la expectativa por la conformación de lo que iba a ser el llamado a la coalición nacional, quiénes iban a llegar, quiénes no iban a llegar, se iba a poder hacer o no se iba a poder hacer. Hay que destacar que la dictadura hizo hasta lo imposible para que no hubiera ni siquiera un local donde hacerse, y se consiguió a última hora el local que estuvo rodeado por centenares de policías paramilitares y antimotines. ¿Qué opinión les causa la reacción de la dictadura ante el llamado de dos ciudadanos? Y la realización, pese a todo eso, yo conté como siete piquetes, más o menos, no sé si estoy equivocado, y la realización y la conformación de la firma de siete organizaciones para la coalición nacional. ¿Qué lecciones nos ha dejado este día, esta semana, en base a esos dos primeros aspectos, para luego continuar con otro? Ivania, te escucho. Buenas tardes, agradecido con la invitación. Yo quiero decir que es la primera vez que estoy en cuarto poder, pero siempre los miraba, siempre era una televidente más de 100% noticia, y me solidarizo con todo lo que ha pasado, que lo hemos vivido en carne propia, la mayoría de los nicaragüenses. Entonces, yo quisiera discernir un poco, me disculpan, pero tengo que decirlo, entre el sábado y el martes que se llevó el lanzamiento de la agracción, hubieron al menos 50 casas asediadas, incluyendo la mía, la de Jaime, la de más de 40, en todo el territorio nacional. Lo digo esto porque es la nueva forma que queremos hacer política, y es no ensalzar a alguien, y no le resto toda la valentía y todo el esfuerzo que hizo don Lolo y don Jaime. Recuerdo, hoy estaba recordando que el último día que hicimos llamado a marcha, marcha como tal, fue el 23 de septiembre, en una necesidad por recordar a Mero desde la unidad, porque la última marcha que logró salir, y que ya nunca más volvimos a tener una marcha de esa magnitud, fue el 23 de septiembre, donde matan a Mata Romero cerca del Iván Montenegro, luego solo nos pasamos a plantones, a piquetes y demás, insistimos desde movilización de la unidad a hacer esa marcha, el 23 de septiembre del año 2019, y desde ese día cedian mi casa y la de más de 40 líderes a nivel nacional, y a encarcelados y demás, pero se lograron hacer cuatro grandes plantones. Yo no creo que recalquen alguien, hoy el día el llamado a marcha, todo a Nicaragua quiere salir, porque es una necesidad, la libertad de movilización, de expresión, de organización, y en este aspecto, sí, reconocer la valentía de don Lolo y el liderazgo de Jaime, pero quiero decirles que esto se ha vivido, que lo hemos vivido desde el 14 de octubre, 18, que fue el último plantón, donde se llevaron inclusive a don Lolo en Camino de Oriente, ha costado mucho recuperar la calle, pero esa necesidad que existe hoy, no es simplemente salir a hacer un piquete, yo intenté llegar con el grupito que estaba a Metro Centro, solo entraron ellos, no logré entrar, y luego lo fuimos a hacer a la Divina, pero es una necesidad que la gente siente de salir a las calles, y quiero decirte que ese llamado, para decir que no está en los salones, la lucha, también es un poco denigrante para nosotros, porque ¿a dónde entonces? ¿a dónde lo hacemos? Porque yo he ido a Nueva Segovia, y me han detenido hasta por siete horas, he ido a los lugares, y últimamente lo hacemos a escondidas, poder hacer una asamblea a escondidas, esa es la realidad de Nicaragua, y no es única de Ivania, o de Ololo, o de Jaime, sino de un montón de gente que tiene la necesidad de salir, que tiene la necesidad de expresarse, que tiene la necesidad de organizarse, y que sabe, y que he ido a la lucha pacífica para enfrentar este régimen, y eso es lo más valioso que tiene la ciudadanía nicaragüense, que ha depuesto las armas desde hace más de 40 años, y ha dicho, ¿saben qué? Vamos a hacerlo esta vez de la mejor forma, y es la forma pacífica, y yo creo que la coalición está apuntando a eso, pero también los liderazgos de esta región deben enfrentar al régimen, así como lo hizo Don Lolo y Jaime, y tantos líderes en los territorios que dijeron, vamos a ir a la coalición, vamos a ir a la marcha, esa es la necesidad, y eso debe canalizarse, ¿verdad? En estos liderazgos. Ivania, tenés razón, y se me saltó, además de Jaime, fue una modalidad de la dictadura, asediar y llenar de policías, incluso capturar a Nene, lo detuvieron por un determinado momento, le quitaron su dinero, incluso el que tenía que venir de la costa, quería venir y estar en las manifestaciones aquí, sí hubo una, lo que le llaman la nueva dirección general de seguridad del Estado, pues activó un plan por el cual querían hacer lo que le pasó a Don Lolo y a Jaime, yo creía que eso iban a hacer, iban a no dejarlo salir de sus casas, pero de una u otra manera no pudieron, o solo con Don Jaime y Don Lolo tomaron la decisión de dejarlos encerrados, como para dar una lección, pero tenés razón, fueron más de 40 ciudadanos que se vieron afectados en este tipo de operativo ilegal e inconstitucional para la libertad. Douglas, te escucho. Bueno, creo que el 25 de febrero todos lo vimos, los que asistimos y los que lo pudieron seguir a través de los medios de comunicación, fue un mensaje de que esa unidad no es un discurso que se está construyendo, que va a ser más grande, que va a ser más potente, pero a pesar de que se hizo en el Centro Cultural Palo de Lolo, porque es un lugar pequeño, porque efectivamente la presión del régimen para que otros lugares no alquilaran espacios más grandes, donde mostráramos más músculos, el dispositivo policial fue totalmente desproporcional. Por ejemplo, a mí me llegaron a dejar, me dieron un raid, tuve que caminar, tuve que pasar por los cordones de antimotines, y solo una anécdota, pues parecían más o menos de esos vagos de las esquinas que te tratan de acalambrar o vulgariar, esa era la actitud de la policía, tratar de disuadir a que las personas participaran. Entonces siempre hay que reconocer que si hay 200, 300 personas, esas personas que llegan se están jugando la vida, ya se están jugando la libertad, y con todo el valor y la mística están llegando a este tipo de actividades. Yo creo que realmente la dictadura tiene miedo, y lo demostró. Mucha gente decía, yo logré contar 20 patrullas, sin mentirlo, es decir, descomunal. Y lo otro, pues, es que fue muy significativo ver a Medardo Mairena, el movimiento campesino, ver a gente como la del PTC, ver a gente del FDN, a la alianza y a la unidad que han venido tejiendo esta coalición desde un inicio, juntos en ese espacio, fue un mensaje bastante esperanzador, y la gente quiere que eso se sostenga, que siga adelante, y que otras fuerzas también se unan, en este caso Ciudadanos por la Libertad, que es por el que todo el mundo está preguntando, y que esperamos que más adelante de un paso, de que se una a esta coalición, que ayude a construirla. Jaime. Mira, yo también comparto con Iván, y aparte de lo que dijo, esta represión que nosotros sufrimos, tal vez a nosotros fuimos a lo único que nos dio casa por cárcel, pero hubieron 40 que sabemos, y hay muchos departamentos y en muchos municipios, que no sabemos, y gente que no pudo, tal vez pudieron salir de su casa, pero no los dejaron salir del barrio, o no los dejaron salir del municipio, y no pudieron venir, hay gente que los bajaron del bus, los bajaron de vehículos que venían, y los mandaron de regreso a su casa, o sea, la lista es muchísimo mayor, inclusive que de los 40, 40 es lo que sabemos, que gente que se pudo reportar, y supimos, pero gente que a lo mejor, gente que no tiene, pongamos que no es liderazgo visible, que fueron reprimidos, y no pudieron venir, ya sea a participar en la marcha, o a solidarizarse, y respaldar el acto de la coalición, pero lo que demostró nuevamente, sí es, que el gobierno de la dictadura, tiene pánico, tiene miedo, lo volvemos locos, y lo tenemos locos, pero lo más importante de todo esto, es que, lo que nosotros queríamos, y lo que nos motivó a nosotros, hacer esa convocatoria, era, primero, para darle una campanada, a los liderazgos políticos, que están dirigiendo esto, era muy importante, verdad, que, que la gente, quiere salir a manifestarse, quiere salir a apoyar, y sobre todo, que es lo que fue, nuestra principal razón, fue la llamada telefónica, que recibimos, cuando estábamos, Lolo y yo platicando, de los presos políticos, que, estaban dos de ellos llorando, diciendo que se sentían solos, que se sentían abandonados, y que sentían, que no se estaba haciendo, la misma lucha, que se hicieron por otros presos políticos, que la, como se, que es, por ellos, como se hicieron por otros presos políticos, sea verdad, o sea mentira, pero esa es la percepción, que ellos están sintiendo en la cárcel, esa es la información, y por eso que era importante, que hacer esa convocatoria, que aunque no pudimos marchar, solo el despliegue, solo evidenciar, la, 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 la militarización, que estábamos todos, que estamos sometidos todos los nicaragüenses, en todas partes del país, y que además, a nivel internacional, se supo, la, la, la represión, que hay en este país, yo creo que fue un éxito, porque además, eh, le llegó, a los presos políticos, los familiares, eh, le cedí, se sintieron, y los comunicaron, a los presos políticos, que, son una prioridad, que siempre ha sido una prioridad, que tal vez, no, no lo mencionamos, ni se menciona, como deben de mencionarse, más a menudo, pero que no se menciona, no significa, y yo estoy seguro, que están, que son siendo, una prioridad, de nosotros, sigue siendo una prioridad, el movimiento, de la, movimiento, unidad azul y blanco, sigue siendo una prioridad, de la alianza cívica, sigue siendo una prioridad, el movimiento campesino, sigue siendo una prioridad, de todos aquellos, que estamos luchando, contra esta dictadura, que es la liberación, de los presos políticos, y que aquí no se puede, estar pensando, en ninguna otra actividad, mientras la preso político, continúe preso, eso, yo creo que el mensaje, lo recibieron bien claro, el mensaje, lo recibieron también, las, aquellos, las autoridades, de todas las instituciones, que dirigen una y otra cosa, verdad, y además, también, al final, estas fueron, unas actividades coordinadas, al final, nos pusimos de acuerdo, nos reunimos, y tuvimos conversaciones, analizamos, varias cosas, tuve una, una reunión, que tuvimos, el Joledín, estaba Ibaña presente, Ibaña expuso, varios puntos, interesantes, que tienen que ver, con muchas cosas, que nosotros mismos, no habíamos valorado, y evaluado, pero al final, lo que se decidió es, trabajemos juntos, compartamos, lo que teníamos, que compartir, si en ese momento, se tomó, eso que es una de las razones, fue que se tomó la medida, de cambiar, el lugar, de punto de partida, para, para, tratar de que, la excusa, que en ese momento, estaba usando, el Hotel Holiday Inn, de no alquilar el espacio, porque ahí, se había convocado, la marcha, porque no hubiera, que no hubiera esa excusa, para no alquilar, alquilarle el espacio, que al fin y al cabo, de todas maneras, ocuparon eso, para no alquilarle el espacio, a la actividad, de la coalición, pero lo importante es, se volvió a levantar, esa mecha, ese ánimo, que hay, por un momento dado, la gente, siente de nuevo, que estamos luchando, que se está luchando, y sobre todo, los presos políticos, recibieron, el mensaje, que vos, que estuviste preso, y varias, que has estado presa, también, saben que, es muy importante, ese incentivo, psicológico, para poder aguantar, estar encerrado, para poder aguantar, las, las torturas, tanto física, como psicológica, sobre todo, la psicológica, cuando le dicen, uh, si a vos, ya estás olvidado, ya no piensas, aquí vas a quedarte, toda tu vida, aquí te vas a podrir, etcétera, etcétera, que son cosas, que nos han contado, los presos políticos, que les dicen, y le gritan, muy a menudo, como no Luis, mira, yo, aparte de, de reconocer, la valentía, de todos, no, los que, se dispusieron, a, a salir, en la búsqueda, de la marcha, pues, lógicamente, eh, siento yo, que es una semana, muy, muy, muy positiva, positiva, porque, a ver, eh, dos personas, reconocidas, por, por, cada quien en su ámbito, sacuden de pronto, un árbol que está, que estaba, prácticamente, sin vida, yo, yo sentía que, que, estamos luchando, hay resistencia, mucho discurso, mucho comunicado, mucho esto, pero, ¿y ahí, en la calle, qué estaba pasando? O sea, la presión, a ver, no hay nada más incómodo, para la señora Los Anillos, y para Ortega, que la gente en la calle, no hay nada más incómodo, que convocatorias como esta, y Jaime y Don Nolo, se encargaron de, pues, darle un poquito, un poquito de dolor de gastritis, ¿no? un poco de acidez, estomacal, eh, que hace falta, ¿no? de pronto hacerlo, y una fecha, y en una, y la convocan en una fecha, eh, histórica, eh, como el 25 de febrero, en el que estaba la, convocada también la, la, la presentación de esta proclama de la, de la coalición, y entonces Ortega fue derrotado otra vez, como hace 30 años, porque lo que, todo lo que pasó el 25 de febrero, fue una derrota aplastante, para Daniel Ortega y para Rosario Murillo, y por qué lo digo, porque, bueno, eh, pretendían, que sin Don Jaime, sin, sin, sin Don Lolo, sin, sin Ivania, sin, eh, liderazgos visibles, que, que, que están ahí, pensaban que la gente no iba, a hacer el esfuerzo, y el esfuerzo se hizo, y eso para mí, es, altamente significativo, a pesar de ver, esa manada de matones, que mandaron a sitiar Managua, verdad, esa, esa, ese, ese grupo de amaestrados, eh, desasociados, que andan en un uniforme, que se creen, eh, que son la gran maravilla por eso, y que pueden hacer lo que quieran, eso es un fracaso, cuando miras que la gente no para, cuando vos ven la cantidad de policías, que fueron desplegados, por toda la capital, y todo lo que pasó en el país, para evitar que hubiese movilizaciones, y demás, y piquetes, y esto, te das cuenta de que eso es una derrota, definitivamente, es una, se nos fue, ok, lo que, estamos de regreso, si, te escucho, ok, pretendían que ni siquiera al lanzamiento de la coalición, o la, la proclama de la coalición, llegara a la gente, 30 camionetas de, de esos pilotes, rodeando, y para mer, una cosa, este, monstruosa, pues, eh, y al final, uno dice, la gente marchó, brother, la gente marchó, porque al final, eh, ese despliegue, lo único que demuestra es que, hay un enorme cuchicuchi, el miedo es, tan, tan, tan evidente, a vender, a banderas azules y blancos, a gente pidiendo cambios en la calle, que, que, el despliegue de la policía, se convierte realmente en una marcha en contra de ellos, al ver, eh, esa, esa paranoia, masiva, de parte de cada uno de ellos, y, eh, y digo lo de la semana positiva, porque a nivel internacional, han ocurrido cosas también, Nicaragua se volvió a posicionar en la noticia, pues, y eso llama la atención, y eso es importante, porque de pronto, la gente de afuera, cree que ya la cosa se calmó, ya no hay nada que hacer, ya Ortega tomó el control, y, y, y no es así, y además, pasó lo del, lo del informe de, la alta comisionada Bachelet, que afirma, que la, la, la violación de derechos humanos no ha cesado, aún con todo, y, el, el cinismo, del cachafaz, que mandaron ahí, que este, este señor, el profesor Baldrak Jensky, verdad, que llega allá, a, a mentir de manera descarada, diciendo que, en Nicaragua, las cosas, los derechos humanos se respetan, que las movilizaciones de, eh, bueno, en resumen, pues, una semana muy positiva, que le ha reanimado a la gente, el espíritu de lucha, y que, a los presos políticos, eh, les ha dicho, no nos hemos olvidado de ustedes, y aquí no hay presos políticos, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, todos los presos son importantes, y por tanto, ahí está la batalla, en las calles, está, la batalla está planteada, hay que seguirla dando. A eso voy, Ivania, y Douglas, ustedes, de la UNAP, y de la Alianza Cívica, y ahora, bueno, en conformación con la coalición, pero han sido, sobre todo, la UNAP, esa, ese motor de la, de las piquetes, de las protestas. Lección primera, eh, le llamaba Fabián Medina, yo creo que muy bien, bien enfocado al efecto mariposa, o sea, no necesitamos, eh, expresarnos en una multitudinaria manifestación, ante lo que la dictadura hace gala de la represión, y de enseñar sus centenares de miles de acas para atemorizar, sino la idea de poder hacer simultánea y organizadamente piquetes de protestas cívicas y pacíficas, lo que pondría y desgastaría a la dictadura. A la dictadura. Tomando en cuenta lo siguiente ahorita, este viernes 28, el gobierno está demostrando, y está dando una señal inequívoca, o sea, el plan fraude está en, en su máxima esplendor y ejecución. Ortega no está dispuesto a negociar nada ni con la OEA, ni con la coalición, ni con la alianza, ni con la UNAP. Él se siente muy cómodo, y él está apostando que es más lo que va a perder si se va a unas elecciones libres y transparentes, negociadas con supervisión, con reformas consensuadas con la oposición, es más, para él, catastrófico, para él y para sus secuaces, perder el poder. Por tanto, están apostando al fraude. ¿Qué es lo que ahora que ya se está conformando, ya se está definiendo casi un 100% la nueva coalición nacional, que espero tenga muy pocos problemas a lo interno, lógicamente hay ahí ideologías e intereses diversos que se están tratando de unir o que se están uniendo para salir de esta dictadura? ¿Qué es lo que nos impide, qué impide al pueblo organizado, a la oposición organizada y cívica, a generar ese efecto mariposa, esa coordinación, hablábamos que solo la UNAP, Ibania, tienen noventa y tantos organizaciones, la alianza cívica, conforma a otros movimientos que tendrán un centenar más, pues, ya no digamos el COSET, que tiene 26 cámaras. ¿Qué es lo que nos impide hacer eso? Es una estrategia por el momento, y hay que concentrarse únicamente en la consolidación de la coalición, en las reuniones, para ir afinando los detalles que nos pueden desunir y buscar las coincidencias. Ibania. Yo creo que lo que pasó el 25, más que una esperanza que estaba haciendo, era una necesidad. Cuando vas a los lugares, la gente está unida. Eso decir de que busquemos unidad, eso no tiene razón de ser en lo local. La gente se juntó el 18 de abril, sin banderas y sin nada. Pero lógicamente, que las estrategias por separados no iban a dar resultado. No iban a dar resultado en este contexto. Porque en el contexto de abril, donde todos fuimos autoconvocados, fuimos en una sola línea, esa unión no ha parado. Esa unión no está. Pero lo que ha pasado, y a lo que apostaba el régimen, es a la división. Ha apostado mucho a la división de grupos. Ves un grupo que se está uniendo, y de repente ya aparecen dos facciones, y ha sido constante, ¿verdad? El tema de los infiltrados, el tema del rompimiento, inclusive de familias, la polarización que había en la... En esta etapa de la lucha de las mismas familias, creo que nos tenía un poco desconcertados. Y cuando se dan estas situaciones, digamos, de redadas y demás, la gente se une en solidaridad. Yo lo viví en carne propia. Cuando nosotros caímos, otra vez la gente se le va y pide. Pero también nos dio una gran lección. Y hemos tenido alguna diferencia diciendo que ustedes son presos más visibles que los otros. Y nos pasó con los estudiantes, cuando los otros presos decían que los estudiantes eran mejores presos que los otros. Pero si algo quedó claro en diciembre, en esta reunión, es que la gente tiene una gran solidaridad. solidaridad cuando se... Es increíble que nosotros estamos solo resilientes al dolor. Y en este contexto también vimos que estas personas que habían sido apresadas por ir a Daragua, por ejemplo, estaban organizadas. Y eso también sirvió mucho para la movilización. porque detrás de cada uno de nosotros había una organización pequeña o grande y había una. Y nosotros, en la unidad, hemos sido de los más resistentes a los partidos políticos. Hemos sido de los más resistentes a algunos grupos, ¿verdad? Porque decimos, bueno, los chavos están dando el pecho en las calles y esta gente solo está en reuniones. Entonces, en la coalición, creo que era esa necesidad. Yo creo que en este momento una de las grandes apuestas debe ser la organización para encadenar todos esos esfuerzos que la gente tiene de resistencia, porque estaban muy dispersos. Ese es el gran reto que tenemos ahorita porque hemos dejado atrás, quizás, no la diferencia, porque nosotros nunca hemos perdido la diferencia. Sí, otra agenda por poner la primera, que es la salida del régimen y lo más pronto posible. Entonces, creo que la coalición, en este momento, su estrategia de unificar esfuerzos debe verse ahora en ese efecto mariposa, debe verse también pero en el aporte de todos. Yo, a la unidad, siempre vamos a apostar que una de las grandes estrategias va a ser presionar en las calles. Cueste lo que cueste. A muchos nos ha costado cárcel, no importa, sobrevivimos aquí. No es a eso a lo que estamos mandando la gente. Queremos tomar todas las medidas de seguridad, pero definitivamente que la organización te puede dar esa seguridad que el resto en que ante ese despliegue no lo va a conseguir. Y yo le decía a los muchachos, hay algo a lo que no le puede disparar y es a la organización. Si decidimos dispersarnos, no nos dispersamos organizados. Si decidimos ir a un punto, lo hacemos organizado. Y esa es nuestra apuesta desde la unidad, es encadenar todos esos esfuerzos que a eso no le va a disparar, a eso no lo va a apresar. Entonces, creo que sí, una de las grandes estrategias y de lo que estamos planteando como pilares de la coalición es una movilización y es regresarle el poder a la ciudadanía de que quien manda en este país son los ciudadanos, somos los ciudadanos y no por muy régimen. Lo único que tiene son las armas y es lógico. Si vos tenés algo con qué defender, si tu único escudo son las armas, lo vas a sacar. No tiene apoyo popular, no tiene respaldo en la ciudadanía, no tiene respaldo internacional, solo tiene las armas. Es normal que lo saquen. Entonces, creo que en eso estamos caminando, en eso estamos y sí podrán ser reuniones, pero esas reuniones también son resistencia. Esas organizaciones y asambleas que se están haciendo es una forma de resistencia. Que solo así podemos, una idea que tengamos, si la vamos a multiplicar, tenemos que estar organizados. La economía, recientemente, esta semana, Douglas, de Nicaragua, fue catalogada casi como un país de economía basura, con bonos basura, nos quitaron, nos bajaron, eso es menos préstamo, aumento de interés, es menos inversión. La economía viene a ser el talón de Aquiles de esta dictadura que se siente lista para el fraude electoral, que no está dispuesta a entregar el poder por medio de las elecciones. ¿Hay que paralizar el país para que entren en razón o todavía no ves eso o no se discute eso en la alianza? Douglas. Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo y estamos de acuerdo que este gobierno necesita más presión, es decir, en eso no hay ningún tipo de controversia, el problema es cómo hacer esa presión y aunque se escuche cansado porque tenemos mentes de estar diciendo organización, 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 vamos a tener que seguir diciéndolo, porque la decisión que nosotros tomemos, llámese movilización, llámese una enfocada meramente a lo electoral, llámese el boicot electoral, es decir, no ir a las elecciones, una movilización más masiva, todo va a requerir movilización organizada y quizás la máxima prueba de que abril realmente fue espontáneo, que no fue ninguna conspiración palaciega, intento fallido de golpe de Estado, es específicamente de que todo lo que sucedió fue autoconvocado y que ha costado mucho construir organizaciones, entonces cuando vos hablas del efecto mariposa que esta organización salga a las calles es que efectivamente se necesita elevar el dinero organizativo, con el segundo punto que sí sobre la cuestión de la economía y la cuestión de la paralización del país, efectivamente el último informe del artículo del FMI te dice que el país va a decrecer mucho más de lo que planteó el Banco Central de Nicaragua y es una paralización que uno la podría ver en las calles aunque efectivamente la gente necesita sobrevivir y necesita no morir en este momento de hambre esa decisión imagino que cuando hablas de paralización estás haciendo referencia al paro que deberían de hacer las cámaras empresariales creo que eso es una cuestión que sigue estando en el tapete y que son esas cámaras las que tienen que tomar la decisión si estamos a despensa de que el sector privado organizado las cámaras que representan la economía formal son las que van a tomar esa decisión sin embargo el sector privado no es todo el país hay una gran economía informal hay un sinnúmero de trabajadores que también podrían paralizar a manera de protesta al país sin embargo eso requiere organización requiere comunicación porque cuando hablamos de organización nosotros no solo estamos hablando de organización para la movilización la organización es clave sobre todo para tomar decisiones porque una de las grandes quizás hándicas que ha tenido la oposición en los últimos años es aquella famosa cuestión de que a mí nadie me representa o quien está en la televisión quien está tomando decisiones no representa a nadie precisamente eso tenemos que solucionarlo a través de organización es por eso que es un paso imprescindible el otro punto sobre la cuestión del fraude electoral creo que hace referencia que hoy se vence el memorándum de entendimiento con la OEA y no ha habido una prórroga no se ha extendido y efectivamente el gobierno se está preparando para el fraude porque recordemos una dictadura como esta siempre va a ir al fraude lo clave es nosotros que vamos a hacer ante esas estrategias de fraude porque el gobierno la tiene bastante difícil no son los años anteriores ¿y por qué la tiene bastante difícil? porque gran parte de su apoyo popular que si lo tenía se desplomó ante la indignación de la masacre pero otra parte de la población que ellos están perdiendo es precisamente por esta cuestión del desplome de la economía que no va a parar la economía no se va a recuperar y cada vez ¿qué hace la gente? es decir vos podés simplemente hay gente que puede decir apática no me importa la represión no me importa que las personas que están organizadas las estén reprimiendo porque del otro lado veo progreso económico pero en Nicaragua si te tapas un ojo ves represión si te tapas el otro ves colapso económico no hay futuro y ahí es donde la oposición organizada esta coalición es la que tiene que convertirse en una alternativa real de poder la oposición tiene que demostrar que es una oposición viable tanto a nivel nacional como a nivel internacional porque a nivel internacional también se hace esa pregunta esta oposición está organizada está tomando decisiones va a tomar las decisiones difíciles que se van a necesitar tomar va a enfrentar esos momentos y eso es difícil estamos claros Jaime bueno mira yo creo que varias cosas y hay varios varios puntos apartando la la euforia y el entusiasmo que nos causó tanto la convocatoria de la marcha como el el pronunciamiento de la firma de la intención de formar la coalición porque eso fue lo que se hizo el martes 25 fue una proclama donde los que estaban ahí firmaban un documento diciendo que iban a hacer todos los esfuerzos para formar la coalición o sea la coalición no se ha formado la coalición lo que está ahorita es un progreso siguiendo en un mismo proceso que por lo menos ahora ya se están empezando a sentar juntos para empezar a discutir las reglas del juego que todavía no han comenzado a definir creo que ha tenido una una sola mesa de negociación de plática donde la mayoría del tiempo la discutieron para ponerse de acuerdo en la proclama que iban a firmar este 25 pero lo importante es que están hablando pero cuando cuando yo oigo hablar de que hay que trabajar en la organización y estoy totalmente de acuerdo o para poder lograr la organización tenés que tenés que terminar de formalizar esa 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 coalición para que cuando vayan cuando vayan a los departamentos a los municipios a la comarca pueda ir realmente con algo sólido al respecto y entonces y ahorita hoy vi y puedo poner un audio si hay tiempo por ejemplo del PLC donde el PLC hizo que no han comenzado ni siquiera a discutir las reglas del juego de cómo se van a tomar las decisiones y que eso es algo que le inquieta porque quiere saber si las decisiones se van a tomar por mayoría por mayoría simple por consenso etcétera y hay hay problemas también alrededor de de que aquí hay que superar uno de los grandes problemas que se tiene es cómo superar una enorme desconfianza que hay entre todos los que participan ahí ahorita por el momento y más más los que aquellos que probablemente entran algo que me gustó algo positivo que me gustó del acto por ejemplo es que ahí habían y aunque haya sido solo una proclama de intención ahí había partidos políticos y movimientos y agrupaciones que en un momento dado fueron enemigos y enemigos fuertes y enemigos con diferencias profundas y en ese acto se mostró respeto se respetaron mutuamente no hubo insultos verdad tal vez cuando alguien tiraba una chifleta fue una pero nadie respaldaba esa chifleta o esa chineta chinita que se trataron de tirar pero lo que predominó fue un mutuo respeto y eso significa que va avanzando en la mentalidad de todos la necesidad que tenemos todos de buscar la manera de entender que hay más cosas que nos unen aquellas que nos desunen y que más importante que aquellas cosas que nos desunen es el problemón que tiene el país de tener la dictadura en el Carmen y que esa es la principal problema que tenemos todos los nicaragüenses ahora existen también y aquí tiene la gran responsabilidad todas las organizaciones porque desgraciadamente en este país no hay nada secreto y entonces los liderazgos de estas organizaciones tienen el compromiso de que realmente practicar lo que se predica no solo predicarlo y digo esto porque y ten gracias por suerte está Iván y aquí que puede contestar yo recibí una carta que se la compartí a ustedes antes de entrar al programa una carta que le mandó el consejo político de la unidad azul y blanco a los a los miembros de la comisión negociadora de las reformas electorales donde prácticamente le dicen que fueron cambiados verdad una carta que desde mi opinión y la opinión de tanto bonifacio miranda y de danilo aguirre tercero una carta bastante insultativa fueron las palabras que ellos usaron y me gustaría compartirla para que ustedes se den cuenta y ustedes mismos digan y digan si estoy equivocado o no dice la siguiente managua 27 de febrero señor bonifacio miranda señor danilo aguirre estimados representantes del grupo tripartito de la unidad nacional en el grupo pro reformas electorales por medio por este medio le informamos que hemos decidido hacer cambios en la conformación del grupo que representa la unidad nacional en el bloque pro reforma en vista que se avecina momentos de mucha tensión y confianza política y dado el acontecimiento abordado bilateralmente con cada uno de ustedes el consejo político pleno ha decidido reemplazar la participación de ambos al igual que la de otros miembros más de los otros miembros más agradecemos el apoyo brindado hasta la fecha consciente de la importancia de la labor realizada sin más que referirnos salud consejo político de unidad nacional cuando yo recibí esta carta inmediatamente me comuniqué tanto con danilo aguirre como con bonifacio miranda que está fuera de nicaragua en los eeuu y hace unos minutos hace una hora danilo aguirre hizo circular su respuesta a la a esa carta que está ahí que más adelante si da tiempo la podemos compartir diciendo que en ningún momento se le había permitido a ellos discutir los argumentos de por qué habían sido separados que en primer lugar en segundo lugar que el consejo político no los nombró a ellos que por lo tanto el consejo político no tiene la facultad de quitarlo a ellos que es la asamblea de la unidad azul y blanco la que lo puede quitar lo mismo me manifestó bonifacio y además habló de unas negociaciones que está teniendo la unidad azul y blanco con el partido PRD para otra cosa que podemos discutir más adelante pero me gustaría lo que está pasando eso es lo que te iba a decir antes de que pasarle Ivania y me vas a permitir Luis quitarte un poquito de tu tiempo que te tocaba porque Ivania es miembro del consejo político de la UNAR yo tengo que entender que cada organismo se maneja de acuerdo a sus a sus normas a lo interno que debería de ser interno porque así va a ser la alianza cívica y va a tener discrepancia así lo puede tener el PLC como lo tiene el PRD etcétera pero y tendrá el consejo y se nombra un consejo para dirigir a esa organización si no cuál sería la lógica pero ya que tenemos a Ivania ya que vos lo sacaste a lo público ya se está haciendo ventilando en las redes sociales Ivania cuál fue el motivo por el cual ustedes cambiaron a estos dos representantes del UNAR en esa mesa sectorial y están ustedes autorizadas como consejo político del UNAR para hacerlo en base a su ley de organización pues bueno en primera decirte que yo fui una de las cinco que retiraron de la de la mesa tripartita estaba ahí por parte de la unidad desde qué sé yo por septiembre por las situaciones que todos conocemos dejé de asistir y ahora que regresé y en temas técnicos yo soy sincera uno no puede ocupar un espacio donde no tiene algunos conocimientos ¿verdad? entonces yo dispuse también que era correcto por mi falta de asistencia y de algunos conocimientos técnicos abandonar el espacio y dárselo a personas que realmente puedan ejercer esa labor con mayor firmeza en nombre de la unidad es una situación lo segundo la carta es interna se habló con ellos personalmente para informarle y a mí a mí me encantan estas cosas ¿saben por qué? porque si hay alguien más filtrado que la unidad que me lo diga todos nuestros procesos han sido filtrados qué interesante porque los señalamientos a la unidad han sido por sus procesos democráticos es muy interesante los candidatos al CP su forma de elección los documentos que nosotros debatimos y que pasamos horas y por eso nos llaman lentos y dispersos en la unidad porque pasamos a la asamblea casi todo han servido para digamos criticarnos señalarnos y demás y a mí me parece bien porque imagínate un proceso a oscuras pues entonces ¿para qué estamos queriendo cambiar Nicaragua si escondemos las cosas? nosotros tenemos más de 90 organizaciones a las porque vía correo se le envían todas las notificaciones en este caso el CP está facultado para nombrar a su delegado en los espacios correspondientes como estos ahora hay un cambio hay un cambio en este momento que pasa a ser el de los partidos políticos donde lo que se le llamaba el grupo tripartito ya deja de ser eso y pasa a ser un bloque donde ustedes han visto que ya han salido algunos comunicados de partidos políticos donde ya no solo está la unidad de la alianza sino todos los partidos políticos entonces nosotros lo repito de forma interna hemos tomado esta decisión en conjunto ¿verdad? y en pleno del consejo de renovar nuestros representantes en ese espacio yo creo que lo demás y me disculpan pero tengo que ser sincera es chisme lo demás es chisme y nosotros no nos basamos en chisme ni estamos yo sinceramente no creo que sea este un lugar donde ventilar pero las organizaciones de la unidad nacional eligieron un consejo político ustedes pueden ir a revisar la votación del 4 de enero donde está un consejo para tomar estas decisiones pero también quisiera hablar ya que Jaime está interesado nosotros tenemos cinco comisiones imagínate que nosotros les dijéramos aquí que hemos cambiado a seis o siete representantes de la comisión de relaciones internacionales que hemos agregado en este momento a la comisión de movilización más de 15 organizaciones que están dispuestas a sumarse tenemos una comisión de análisis tenemos una comisión una secretaría de comunicación y de organización nuestra toma de decisiones para hacerla más ágil hemos hecho mini asambleas sectoriales esta semana hemos estado con la organización de jóvenes para ver nuestra presencia territorial también hemos estado con el equipo político con la propia mini asamblea de territorio para prepararnos para la coalición entonces nosotros tenemos muchos equipos de trabajo donde se renuevan o sea es el día a día ¿verdad? inclusive y lo pueden ir a ver con las personas que trabajan en relaciones internacionales inclusive las personas que son miembros del consejo político que no tendrían que competir por hacer cierto trabajo se han sometido al escrutinio de una comisión o de la asamblea para ocupar espacios entonces yo creo que explicar aquí todo lo que es la unidad yo creo que sería bueno un programa para eso pero decirles pues que es una información real es correcta fue tomada en pleno del consejo político así como vendrán otras tomas de decisiones que nosotros las hacemos creyendo en la sabiduría de todos de todos los que ahí estamos que estamos tomando las mejores decisiones para la unidad nacional en este momento en este contexto y que pueden ir surgiendo más porque lógicamente nosotros no estamos una organización nueva y estamos en tiempos de asedio donde todo lo que se nos hace difícil inclusive yo veo gente azul y blanco que critica nuestros espacios y que estén nuestros espacios donde no se da esta dinámica donde no se dan estos procesos y no los critican pero yo siempre abierta pues lo que venga y se filtre nosotros tenemos con que respaldarlo no hay ningún problema en eso siempre y cuando tenga una verificación lo demás serán chismes y yo creo que la prensa no debe prestarse al que dicen o al que dirán sino a cosas comprobadas son asuntos internos de la unidad nacional y el cambio obedece a varias situaciones aquí que le fueron expuestas en bilateral yo estuve en la llamada así que no hay digo yo pues más que explicarle a los dos señores que ya lo saben y no creo que sea en detrimento de su persona que sea algo personal si a mí la asamblea me dice que ya no o que pare de mis funciones pues yo no voy a despoticar contra la unidad ni contra la coalición ni contra ningún espacio que está forjando esta lucha y que yo creo que esas son pequeñas cosas que atrasan el proceso que la gente no quiere vernos en eso quiere vernos avanzando quiere vernos organizando y quiere vernos con resultados y esperamos tenerlos yo quisiera como no creo que antes de pasar espérame espérame Jaime creo que es una cuestión interna si 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 es que vos lo pusiste en espérame Jaime porque tengo que tengo que darle a Luis yo te voy a dar tu palabra tu tiempo no te preocupes es que quiero responder a la alusión que ella dijo por segunda cosa si 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 lo vas a pasarle a Luis por respeto mira no no se va a perder la gente está interesadísima incluso vas a generar más audiencia ahorita no te preocupes yo te doy tu tiempo cuando uno se somete a una organización uno tiene que ser disciplinado yo por eso no estoy en un no vaya a ser no quiera aceptar o tal vez me vaya a someter a un partido político mañana pero cuando yo me quiera meter a un partido político y hay autoridades electas y me dicen veo esta es tu función yo tengo que asumir disciplinadamente lo que el partido la organización etcétera la coalición decida entonces creo que tenemos que ser maduros en eso y comparto en este momento lo que dice Iván son cosas de lo interno y así lo tiene la alianza y así lo tiene el frente y así lo tiene el PLC y así lo tiene el C por el Luis y después le paso a Jaime por la alusión personal yo entrevisté esta semana casualmente el 25 de febrero a don Luis Sánchez Sancho verdad que fue parte o fue jefe de comunicación de la campaña de la 1 allá en las elecciones de 1990 y este tipo de escenario y este tipo de intrigas y este tipo de señalamientos y envidias y vos me caes mal y vos me caes bien son propias de un proceso de depuración y de maduración de madurez de la unidad yo en la parte histórica me gusta profundizar y con la gente que la vivió casualmente porque es gente que te puede hablar de lo que se estaba el escenario que se estaba delante de sus ojos en aquel momento y bueno pues por ejemplo la 1 14 partidos políticos una gran alianza en la que estaban desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda o sea don Luis Sánchez era del partido comunista y ahí estaba también la extrema derecha de los conservadores y demás y los pleitos eran propios y ni siquiera fue tanto el pleito por ejemplo por la candidatura de doña violeta porque la mayoría coincidía en que era la la indicada para hacerlo sino por las cuotas de poder que iban a tener si llegaban a alcanzar la presidencia y gobernar por la asamblea nacional cuantos diputados míos cuantos diputados tú es decir en todo este proceso hay siempre una incomodidad y me parece a mí que va a depender de la madurez de cada uno de los que dicen si me quiero sumar a esto el éxito o el fracaso las cuestiones internas de cada organización me parece a mí que discutirla en este programa meternos en la profundidad de eso no sé si en realidad sirve para que nosotros para que la coalición sea o tenga una mejor forma y se consolide y avance yo respeto muchísimo los procesos de cada de cada organización pues que si hay uno incómodo dos incómodos pueden haber tres o cuatro pero si está dentro de la organización hermano está sometido a ella y a lo que un consejo colegiado tome como decisión eso por el lado del proceso de unidad y este tema de la unidad nacional por otro lado me preocupa mucho el tema que estamos viendo a Ortega como decimos vos Miguel en disposición de un fraude electoral claro el vencimiento del término del memorando de entendimiento indica que él solamente está en disposición de seguir en la posición en la que estaba hasta antes del 2018 verdad y me preocupa que estemos conformes digo conformes en el sentido de que bueno pues si ese es el escenario vamos a seguir vamos a seguir a ver qué pasa de aquí al 2021 y a ver si hay algún milagro y a ver si entrega el poder porque bueno pues la presión internacional o porque la OEA o porque bueno pues el Espíritu Santo de pronto hizo un milagro y bueno pues yo creo que estamos siendo ingenuos en ese sentido y digo ingenuos en la totalidad de lo que estamos aspirando a que haya cambios en el país parece que apostamos a bajar la luna pedrada y eso es difícil bajar la luna pedrada nadie lo va a hacer y Ortega no se va a bajar de ahí donde está si no hay una verdadera presión si no hay disposición de grupos de poder verdad o de los poderes fácticos de ponerse de acuerdo para presionar porque lo hemos dicho aquí ya en otros programas hay que repetirlo de nuevo golpe con impuestos golpe con auditoría golpe con acoso fiscal golpe con acoso en el INSS golpe ahora se fueron a pintar las paredes al coser verdad en un acto fascistoide completamente propio de regímenes totalitarios y cuál es la respuesta un comunicado denunciando que nos están pintando las paredes un comunicado diciendo nos están poniendo más impuestos un comunicado no nos quiere el gobierno nos va a quebrar perdoname o sea yo quisiera que de pronto entendiéramos todos inclusive los señores del sector privado que en la medida que le mandan más comunicados pues la pared se la llena de comunicados Ortega seguramente los tiene así como un museo y se ríe de ellos mira lo que decían aquí mira lo que decían aquí o sea no sirve hombre documentarlo es bueno pero las acciones son más contundentes que pueden hacer de aquí al 2021 porque yo miro yo miro una conformidad yo miro una conformidad y vamos al 2021 no hay otra forma de hacerlo vamos al 2021 y vamos a ir no hay no veo yo algo diferente que haga pensar como decía como vos citabas también Miguel a Fabián Ortega solamente va a negociar una salida cuando a él le convenga hacerlo porque le favorece o cuando la presión sea tal que sienta que es lo mejor que puede hacer de lo contrario ahí está y lo que yo veo es que ahí va ahí va ahí va y nosotros viendo pasar el caballo otra vez como cuando cuando se hizo el golpe de constitución a la constitución para permitir la reelección lo vimos pasar un caballo que vimos pasar delante de nuestros ojos así así lo vimos y así estamos viendo ahorita como él va caminando hacia el 2021 y nosotros qué estamos haciendo aparte de hacer este programa de mantener alzada la voz de tratar de hacer algunas acciones qué estamos haciendo más yo siento que nos nos conformamos mucho con con algunos chispazos pero en términos generales yo no veo que haya realmente disposición de presionarlo ah que Trump va a tomar decisiones ah que los europeos van a tomar decisiones y todo está eso dentro de lo que puede ocurrir y a veces veo incluso que algunos que dicen que son opositores hasta alzan la voz para decirles es que no es el momento para que pase eso hombre no 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 sancionen al ejército hombre no es que ellos no están metidos en esto no están no se involucraron es decir hay toda una hipocresía a veces que es evidente que juegan un papel en el sentido de bueno mantengámonos en esta posición porque el aterrizaje es suave ahí va ahí ve el avión cayendo ahí va bajando y va a ser así vamos a llegar hasta ahí a ver a ver qué se puede esa conformidad a Ortega le hace más cómoda su cabalgata hacia el 2021 Jaime por alusión personal de Ivania cuál alusión no entiendo mira en primer lugar quiero esto que estoy esto que puse no que pregunté no es chisme ¿verdad? en primer lugar en segundo lugar vos mismo me has dicho en tantos años que tenemos de hacer cuarto poder que cuando uno recibe una información tu trabajo periodístico es preguntarle a todas las partes verificar si es verdad o es mentira y después comunicarla y que el pueblo y el público sea el que juzgue cuál es la realidad de las cosas ¿verdad? cuando esta persona cuando cualquier persona decide asumir un cargo directivo en una organización o un partido político se convierte en figura pública y yo estoy claro que la vida privada de alguien se debe respetar y siempre la hemos respetado pero cuando una institución o una organización hace cambios de este tipo y sobre todo cuando los cambian con los términos que la carta dice ¿verdad? y una de las personas que cambian fue el que hizo la presentación de las reformas de la propuesta de las reformas electorales junto con Douglas en el hotel cuando se hizo la presentación al pueblo y a la comunidad internacional pues lógicamente es noticia y entonces después de cuando yo recibo esa carta que me la llegan lo primero que hice fue hablar con miembros del consejo político de la unidad azul y blanco y me dijeron que si es cierta la carta después hablé con miembros de los dos que fueron a los cuales fue dirigida la carta porque la carta fue dirigida a Danilo Aguirre y a Bonifacio Miranda y los dos me dijeron que era que se sentía molesto por la carta pero que además no le habían dado chance de poder contestar ni defenderse ni que le dieran una explicación y varias acaba de decir ahorita que con ellos se habían hablado y que se había discutido yo te puedo ya anda circulando en las redes y no es invento mío ni es cuento verdad ni es chisme pero te voy a leer por ejemplo el primer párrafo de lo que mandó de la carta que escribió que le contestó Danilo Aguirre y el lunes Bonifacio va a contestar también y lo voy a tener a los dos en el programa para que puedan expresarse dice lo siguiente nos purgan del grupo tripartisto por reformas electorales de un plumazo actuando como si estuviéramos en un consejo militar o en un juicio político y peor escamoteando detalles cruciales de la verdad sin darnos la oportunidad de defensa y sin escuchar ni conocer nuestros puntos de vista hago esta afirmación sin ningún temor ni arrepentimiento por mis actos tengo mi conciencia limpia y con pleno derecho dejo establecido aquí que mi compañero y yo estamos siendo víctimas de un procedimiento arbitrario y no solo arbitrario sino también premeditado porque retirarnos del bloque pro reforma fue una decisión planificada desde tiempo atrás y explicaré más adelante por qué y sigue la carta dando más explicaciones y más puntos de vista entonces pero lo importante es que cuando y yo creo y vuelvo a asistir que este programa igual que mi programa cuando tenemos noticias es nuestra obligación darla a conocer y dar a conocer los dos puntos de vista por eso y aprovechando que estaba Iván y aquí que no sabía que iba a estar el cuarto poder pues aprovecho para sacar la carta y que ella explique y ya también puedo decir lo que otros habían dicho que me dijeron lo que estaba esa es la única razón por la cual se hizo pero vuelvo y aclaro esto no es ningún chisme no lo inventé yo ahí está y ahí está la contestación por escrito de uno de los afectados punto y sencillo me vas a disculpar Douglas un momentito pero por alusión personal y miro que Iván quiere aclarar algunos puntos y para cerrar este tema que tiene que ver Jaime yo no sé de tantos años de ver el partido y cómo funciona en cuestiones internas de cada una y animadversiones que se crean como lo dijo Luis pero si vos le querés dar la importancia nacional que con esto pues la se acaba la coalición o el dictador ya hay que ni siquiera elecciones hay que ir pues tengo que darle a Ivania el tiempo y disculpame Dula que inmediatamente paso con vos adelante Ivania hace vivo hace unos minutos Ivania sí solo un minuto ya no voy a ahondar no voy a ahondar en el tema solo un minuto como una reflexión personal después de 23 meses me ha costado un montón aceptar que no voy a decir nada que favorezca el régimen que no voy a darle nada que favorezca el régimen no más y por eso yo le pido a todos los liderazgos a todos a los chavalos se los he pedido a todos no le demos cancha al régimen ni un centímetro ni uno tenemos todos los procesos internos dentro de la unidad para evacuar cualquiera de los temas y los chavalos al menos nos han dado un ejemplo que lo han hecho los cercanos lo han hecho y yo te lo digo en este momento yo no voy a darle más si alguien quiere nos conoce a los 12 estamos a la disposición pero yo no voy a darle un segundo más al régimen para que goce de nosotros porque nos ha costado demasiado la lucha y te digo que me ha costado a mí porque tengo un montón de cosas que decir y desde la mejor posición no porque haya sido escarcelada sino porque yo he luchado contra este régimen del de 2010 entonces yo solo le digo Jaime que el dueño de su programa y este mensaje no es para los medios de comunicación que yo le tengo un grandísimo respeto y ojalá que estén ahí para criticarnos para decirnos para todos pero a los que alcanzamos algún o llegamos a alguna gente o alguna gente confía en nosotros no le demos cancha al régimen ni un centímetro ya no más ya nos vapuleó bastante van siendo casi dos años y no damos para tanto no resistimos para dentro de nosotros más pero si lo quiere evacuar es libre de hacerlo y todo pero yo para mí es una toma de decisión interna eso fue le dije que es real la carta y hay mecanismos donde hacerlo si algo daña a la unidad daña a la coalición daña a la oposición de quien de donde venga no va a salir de mí solamente Miguel como no Douglas yo tengo vos tenés 23 meses yo tengo 15 años de estar luchando contra la dictadura de Somoza la dictadura de Ortega y esa es una consecuencia que muchos que no se las deseo a nadie por si queremos pues hablar de trayectoria y de tiempo respeto por favor Jaime a nuestra invitada Douglas lo mismo digo lo mismo digo bueno Douglas creo que Luis ha puesto la discusión de lo que debemos estar discutiendo pues porque efectivamente la sensación de que el que hay un conformismo que la gente se ha acomodado es algo que se discute en las calles quiero hacer una pequeña reflexión porque yo diría que en Nicaragua hay una especie de tres realidades una realidad que es la que la gente que está en la calle que está sobreviviendo que está padeciendo la realidad de los celulares de las pantallas es otra realidad muy distinta y otra realidad que yo diría que es la del nicaragüense que está fuera del país son realidades muy distintas todas ellas creo que nosotros como oposición tenemos que hablar sobre todo a la realidad del nicaragüense que está padeciendo los problemas creo que hemos cometido el error de hablar mucho de lo que sucede en el interno y eso realmente no le interesa a la gente a la gente le interesa que nosotros estemos hablando y más allá de la represión porque la represión es una de las dimensiones de la crisis la otra dimensión es que yo uso mucho taxi y hablo con mucha gente no se aguanta la robadera te dice todo el mundo te roban en la rotonda te roban donde sea y está la policía a dos o tres cuadras y no pasó nada es decir la criminalidad en Nicaragua está creciendo la corrupción la presión fiscal no hayan de dónde sacar dinero la energía el cobro del IBI todo eso la oposición tiene que tener un mensaje tiene que tener un discurso político y en eso es lo que nos tenemos que centrar no en este tipo de discusiones y ahí me van a disculpar creo que pues no estamos conformes para nada la mayoría de la gente no está conforme la cuestión es que también las etapas han cambiado y aquí hubieron muchos intentos sobre todo la UNAP la UNAP hizo un sinnúmero de llamados para retomar las calles creo que fueron más de 11 llamados a marchas masivas que se intentaron de hacer que no se pudieron hacer por el despliegue desproporcionado brutal de la policía nacional y eso nos hace un llamado a la atención pues esa modalidad de movilización de convocatoria de llamados ya no funciona lo que podría funcionar es que vos movilicés gente organizada y todavía no se tiene ese nivel y en eso es lo que se está trabajando porque esa presión eso del hacer algo el que podemos hacer solo va a pasar a través de eso en el caso de Ortega pues efectivamente hay que reconocer no la está pasando bien pues porque nosotros creo que nos equivocamos cuando pensamos de que está tranquilo que está en su charco como decía mucha gente realmente no está en su charco está muy presionado y por más presión que haya siempre va a jugar pues porque creo que nosotros no podemos esperar que un león Dula tengo que interrumpirte porque me parece a mí que estás diciendo cosas que yo de las que yo discrepo y debo ponerlas en la medida que vas hablando yo creo que Ortega está cómodo hasta el punto que dejó que el memorándum se venciera eso es una señal inequívoca de que a él le vale madre hacer reformas y que va en la misma decisión o en el mismo camino que ha traído hasta ahora al país o sea eso es una cosa y lo otro no es solamente con marcha Douglas que puedes presionar a Ortega aquí ha habido una y otra y otra vez llamados a desobediencia civil y no hay respuesta aquí se le ha pedido al sector privado que haga un paro y no hay respuesta porque no es el momento porque es una estrategia que se trata todavía sobre la mesa porque tiene que ser una cuestión organizada y que bueno discurso tras discurso pero no es solamente marchar yo creo que hay una serie de elementos que se pueden juntar y a la vez hacer movimientos estratégicos como lo que vos estás describiendo pero que hay un sector y respectivamente el sector privado se ha resistido todo el tiempo a hacer eso ¿cuál es el discurso de uno de los ¿cuál es el discurso de uno de los ¿cuál es el discurso? termino con esto termino con esto solamente le digo ha habido uno de los ha habido uno de los representantes de la alianza que dice eso va a terminar de quebrar al país no terminemos de matar al país entonces creo yo que hay una comodidad en ese sentido y Ortega camina y camina en la misma dirección gracias Douglas perdóname ok Douglas bueno aquí un punto que podría ser controversial pues yo creo que la gente lo que está esperando en general es cómo puede ayudar a ocasionar el cambio qué se tiene que hacer para presionar para que se dé el cambio político y desde mi desde mi posición personal yo creo que estar esperando que el sector privado que las élites económicas hagan algo ellas ahí nos vamos a quedar esperando esa es mi posición lo que nosotros yo lo que le podría lo que le ofrezco yo Douglas Castro en las posiciones que estoy organizada es llamame escribime organizate metete en mi organización y vamos a hacer todo lo posible para que haya un cambio político no puedo estar esperando que el otro es como la posición de que sancionen que la presión internacional creo que esa es una posición de que el otro haga algo es decir que el sector privado que la comunidad internacional sancione no es decir la oposición tiene que demostrar más alternativas porque para que toda la gente se haga sentir eso es lo primero porque lo otro es bueno si el sector privado no hace un paro entonces ¿qué pasó? le expulsamos de la coalición nacional no es un aliado no es parte de la oposición y vamos a llevar esa ruptura creo que eso es muy delicado e inclusive habría que debatirlo pero te hago esta pregunta Douglas 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 pero dame que igual déjame hacerte esta pregunta cuánto si en la alianza cívica supuestamente si en la alianza cívica verdad se toman decisiones por votación o se busca consenso y hay varias organizaciones de jóvenes ahí cuántas veces las organizaciones de jóvenes han pedido que se vaya a un paro o cuántas veces las organizaciones de jóvenes han pedido que se vaya a la desobediencia civil y que se haya sometido a votación porque lo que he oído las últimas veces que yo he oído a representantes de jóvenes en participaciones han dicho que ustedes están de acuerdo con el sector privado de que no es el momento y que no es lo que más conviene entonces ¿cuánto está Douglas? bueno ¿cuántas veces? la pregunta está hecha ¿cuántas veces? es inconmensurable porque se ha pedido y es incontable y la cuestión es que porque ese es un mecanismo de protesta y aquí hay que reconocer que cuando nosotros hablamos de protesta la protesta es voluntaria vos no podés ponerle una pistola y obligar a alguien que haga un mecanismo de protesta es como las marchas vos haces una convocatoria de tu organización y va el que quiere tomar el riesgo de hacer esa medida de protesta ese es un riesgo que el sector privado no ha querido asumir ¿lo podemos obligar nosotros? no ¿qué me decía una vez que conversaba yo con una persona que fue comandante de la revolución en los años 70 nosotros nos impusimos ante el sector privado que fue un aliado porque nosotros teníamos las armas lamentablemente nosotros no tenemos las armas ni las queremos tener para ejercer ese tipo de presión la presión que se ha hecho es la presión de la opinión pública y parece que no ha sido suficiente pero vuelvo no podemos quedarnos en esa impotencia de esperar que un actor tercero como el sector privado haga ese tipo de acciones lo que te dicen a vos Jaime que uno está de acuerdo con eso realmente no es cierto como te digo eso hay que discutirlo la posición es que nosotros necesitamos que el sector privado efectivamente sea más beligerante y la beligerancia no solo pasa por el paro pasa por otro sinnúmero de cosas que se apoye con más recursos a la oposición que haya una una cuestión más vocal más beligerante ese tipo de cosas creo que te conté es que yo hago yo hago este comentario porque yo vi a Lester a Lester alemán con canal te lo digo con nombre y apellido en el canal 10 y uno de los amigos llamados televidentes lo llamó y le preguntó y le dijo ¿por qué no se ha convencado un paro nacional? y Lester dijo bueno paro nacional es una opción pero en este momento no es el más indicado ni es el más efectivo entonces cuando se ve cuando yo oigo y se le dice y pareciera que se le quiere echar que la culpa que el sector privado que el COSEP el que está bloqueando cualquier paro pues yo creo que no es correcto tampoco yo creo que ha sido una decisión colegiada entre todos que diciendo que el paro no es lo que más conviene en este momento por eso que te hice la pregunta Jaime Jaime te voy a hacer la pregunta vos después discúlpame Jaime vos estás de acuerdo con que este es el momento para convocar a un paro nacional no doctor yo creo que no es el momento ok Douglas discúlpame ya tú se asopó y otra gente Douglas te refería efectivamente esa es una decisión gremial es una decisión del sector privado porque como te digo yo ni empresa tengo que me voy a parar que lo que yo he sido toda mi vida es un trabajador universitario y que he dado clase entonces creo que muchas veces asumir esa decisión a la otra persona no es correcto pues esa es una decisión gremial Ivania para ir al corte sobre el tema paro o no paro presión o no presión más fuerte lo que tengo que salir a no puedo quedarme a decir es que dejemos de pedirle a los chavalos que sean ellos quienes pongan el pecho quienes vayan adelante de las marchas quienes vayan adelante de las estrategias me voy a sumar a decir que tenemos el país que hemos construido y somos nosotros los que tenemos que cambiarlo toda la estrategia en conjunto marcha paro desobediencia civil paro estudiantil lo que sea hagámoslo juntos porque una vez que estemos consolidados y lo vamos a hacer creo que vamos a decir realmente que esta oposición está consolidada y yo estoy muy de acuerdo con el paro creo que es la cubota que deben de poner los empresarios en el momento preciso hay que disparar con el paro para ir al corte unas apreciaciones rapidísimas adelante Luis puedo hacer una pregunta Jaime hágasela adelante Cuyuta Jaime 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 que ha cambiado en el país como para que ahora creas que el paro no es necesario yo te escuchaba cada cierto tiempo en tu programa empujándolo y empujándolo y empujándolo ahora por qué no solo por curiosidad yo creo que en un momento dado el paro va a ser necesario pero no un paro de dos días ni de tres días aquí cuando se decida ir a un paro va a tener que ser un paro indefinido ahora que es lo que me ha hecho cambiar varias cosas principalmente segundo lugar para que un paro sea efectivo necesitas desgraciadamente otro tipo de economía que aquí no existe aquí el sector privado el concepto pongámosle representa pongámosle al 20% del sector del empresariado nacional el 80% de la economía de este país es una economía informal no es formal entonces que es lo que sucedió el último paro que se hizo aquí hubieron dos embajadas que hicieron un estudio sobre ese último paro que hubo y de las empresas formales el 95% de las empresas formales cerraron el 65% de las empresas informales de los negocios pequeños informales eso abrieron y trabajaron entonces fue la mayoría entonces ¿por qué? porque lo que te dice el te dice hermano si yo no abro no vendo si no vendo no como gracias por continuar ¿me escuchan? ¿me escuchan? confirmando audio ok magnífico Douglas ahorita se levantó nos levantó estamos en cuarto poder siempre tenemos estos bajones lógicamente por las dificultades de no tener un canal de televisión una plataforma broadcast una plataforma profesional con la cual afrontar este tipo de bajones tanto de energía eléctrica como de internet estamos gracias a la dictadura la censura y a la confiscación pues haciendo de tripas corazón trabajando con las uñas para brindarle los argumentos las opiniones y las informaciones de la mejor manera posible mientras se nos incorpora Douglas quería hacer un briefing rápido y dejarle a ustedes sus apreciaciones sobre este y otros temas Ivania si tenés otro tema que tocar con mucho gusto lo puedes poner sin ningún tipo de problema ya los muchachos saben igual Douglas me copia ¿verdad Douglas? el audio los escucho pero no sé si aparezco yo en video o algo está 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 ah perfecto ok ya lo había adelantado un poco Luis en uno de sus comentarios la alta comisionada para los derechos humanos de las naciones unidas Michelle Bachelet una supuesta aliada de los regímenes de izquierda una amiga de los andinistas en años pasados pues fue categórica fue dura y sostiene de que Nicaragua sostiene la verdad de que Nicaragua se siguen violentando los derechos humanos y los derechos civiles de todos los nicaragüenses y hace un llamado para que se rectifique también hizo un llamado a la negociación y a que se le permita a su oficina abrir nuevamente enviar a sus delegados y permitirle la observación que tienen desde Panamá el general del ejército el jefe del ejército Avilés fue confirmado por cinco años más quince años se quiere lanzar el general como lo que ya es un cómplice un guardián de la dictadura se habla no aunque el departamento personero norteamericano una pregunta directa la semana pasada de Lucía Pineda ante posibles sanciones no dijeron ni si ni no pero no lo descartaron y dejaron entrever de que no hay un solo funcionario o institución que se pueda salvar de inminentes sanciones de los norteamericanos y que están consensuando con la Unión Europea esta semana además porque ya ha pasado desde cuando están las pintas de los fascistas amenazando a cada uno de los dirigentes excarcelados etc casi desde el mismo momento que salieron de hace mucho tiempo de estos dos años de resistencia pues llegó al coset y pusieron una pinta en el coset ahora les tienen un mote como el que le llaman empresarios del desempleo algo así les dicen ya como echándoles la culpa o sea aquí los empresarios son los culpables los ciudadanos son los culpables los medios de comunicación son los culpables los sandinistas no los sandinistas dicen que ellos van a darle solución a la economía patrones del desempleo tal vez les duele verá un poquito y reaccionan un poquito más fuerte patrones del desempleo me da risa pero dicen los sandinistas que ellos van a solucionar este problema pero fueron más allá llegaron a una barroquia una ermita que es muy simbólica para los Managua y para Nicaragua a las sierritas de Managua a de una más forma irrespetuosa una propiedad privada pertenece a la iglesia católica un centro religioso de mucho símbolo para Nicaragua y vulgarmente pues le pintaron ahí también ofensas reaccionó el párroco pero la conferencia Pico Pala excepción de Monseñor Silvio Baez que respondió muy directamente el cardenal Brenes pues respondió diríamos en un término muy cuidadosamente diplomáticos como acostumbra hacerlo pues se lo hizo muy pero por eso llegó ah llegaron patrullas miren llegaron patrullas dicen los vecinos de la sierrita llegaron como cinco patrullas con especialistas de investigación esos que andan ahí de forense tipo CSI Miami vos que estás en Miami y a ver quién era Jaime no tenés audio tal vez pones tu audio llegaron a investigar quiénes eran los criminales que quisieron ahora sí quiénes eran los criminales ahora sí te escucho ahora quiénes eran los criminales la policía sandinista preguntándose con aparatos sofisticados quiénes eran los que se atrevieron a manchar la parroquia oíme sólo el sandinismo oíme sólo el sandinismo rescatará nuestra economía sólo el sandinismo eso es lo que dicen estamos claros y el padre Carvalho es el canciller de la de el del cardenal verdad para que esté claro o sea tiene un alto cargo en la jerarquía de la iglesia aquí ahorita y aún así respetaron y respetaron pues yo para mí la conferencia epicopal desde hace rato para acá ha estado demasiado callado como debería de reaccionar yo creo que por el liderazgo que ellos tienen en este país que ha demostrado que es un país sumamente católico hombre se ha quedado le ha quedado corto se ha quedado corto de un tiempito para acá por lo menos oficialmente hablando ya porque ya sabemos que Monseñor Bae que Monseñor Álvarez Monseñor Mata por sí solo y en su carácter individual pues siempre están activos pero como conferencia epicopal brother desde mi punto de vista se ha quedado corto y el padre Edwin que constantemente deja de ya pues sólo falta que se metan queman saquen todos los santos quemen la todo y hagan una fiesta ahí eso ese otro ese otro de los héroes de Masaya y de Nicaragua brother bueno para dejarlo claro si algún poco de credibilidad nos tiene nuestro pueblo lo tenemos que dejar claro en medio de la de la de la burla que quieren hacer los sandinistas mientras haya un gobierno sandinista en Nicaragua Nicaragua no tiene futuro económico eso lo tiene que entender el que mira las cosas de largo el que cree que no le van a intervenir o quitar su teléfono porque o le van a intervenir sus llamadas o le van a pedir como ya lo hacen de facto porque hay una ley también que se aprobó esta semana donde ellos van a ocupar para quitarte tus computadoras quitarte tus celulares y que le des su clave y toda tu información estará bajo la vista de la dictadura en tu página de internet te la pueden intervenir si es en Nicaragua nos pueden quitar el derecho de este programa de las redes nos lo pueden quitar siempre y cuando esté en Punto Ni nosotros recuerden que ya nos adelantamos y estamos en Punto TV estamos a nivel internacional harán eso con la con la con la se atreverán a hacer eso con las páginas nacionales esta semana también hubo una reunión de la oposición y El Salvador por otros que se han quedado muy callados la Unión Europea y no sé si estuviste ahí Vania o supiste vos algo Douglas pero se dio alguna información en la página de Félix de que se les puso las quejas se les puso las pruebas y se urgió que reaccionaran una Unión Europea que tiene un sistema burocrático bastante lento y que todavía no da muestra de sancionar a ningún personero o a institución del gobierno y de última hora nos sorprendió Don Lolo Blandino con otra carta que hizo pública él era directivo de la Cámara de Construcción afiliada al COSET él renuncia como directivo a la Cámara de Construcción y renuncia como afiliado a la Cámara de Construcción según sus argumentos que es una carta pública porque él considera que la Cámara de Construcción no sé si el COSET en su generalidad también lo quiere dar a entender no defiende a los empresarios ante toda la avalancha el ataque de todo tipo que han hecho a tal punto que han hecho quebrar muchas empresas incluida la de él y otras empresas y el COSET o en este caso la Cámara de la Construcción a juicio de Don Lolo Blandino que es un constructor de muchos años dice que no se siente representado renuncia a la directiva y renuncia a la afiliación algo que me llamó poderosamente la atención Ivania Douglas Jaime Luis en el orden les escucho hay un estaba viendo los mensajes de que el gobierno siempre anda buscándole echándole la culpa a alguien desde lo que le llaman el fallido golpe que se lo da a un partido luego los levantamientos que es a la iglesia luego ahora la economía la formación a los medios ahora la economía verdad el grupo empresarial si algo tienen que van pautando muy bien las débiles que tienen verdad saben que no tienen un respaldo popular que la iglesia católica se ha puesto al frente y ha dado el respaldo a su peligrosía y a toda la ciudadanía que aún confiscando medios y reteniendo papel no lo han podido lograr y ahora pues arremeten la economía quiere decir que ahí le chime el zapato si algo tienen que identifican muy bien yo creo que en esto tienen buenos puntos yo creo que nosotros también deberíamos enfocarnos en dejar como decía de interiorizar tanto y ver qué respuesta le damos a la población cómo vamos a solucionar todo eso porque la verdad es que la inseguridad ciudadana el el ya se mira como sicariato esto de marcar el estilo de Hitler de las casas el asedio también es un en el ambiente se siente la inseguridad se siente el miedo el daño que le están haciendo a los niños a toda la ciudadanía estas son digamos las respuestas que la persona los nicaragüenses comunes esperamos a ver qué ofrece o cómo podemos hacer para revertir esto no tiene retroceso ya la salida del régimen yo pienso que en este tema si les preocupa mucho es casi personal su preocupación con el tema económico porque amasan una gran fortuna que es personal que han saqueado el erario de este país entonces ahora lógicamente les preocupa ya tienen a quien echarle la culpa pero ellos no tienen salida no tienen salida no tienen respuesta para eso y es triste que un gobierno la única respuesta que te dé a la falta de empleo a la migración por temas económicos es echarle la culpa a un grupo pues entonces eso no es respuesta para la población por eso siempre digo que el régimen está perdido ¿verdad? está perdido no tiene salida porque ¿qué le ofreces a alguien que le decís mira el culpable es ese? pues ¿qué pretenden? ¿hacer un levantamiento de masa para que vayan contra los empresarios? ¿o qué? pues porque eso no es la salida que está esperando la población es un problema de un estallido social y que ahora la situación económica del país no va a tener una solución si no le damos una salida al régimen entonces y eso estamos claro todos y está claro el régimen también creo que eso es nosotros los que estamos fallando en comunicar más efectivamente que con la salida del régimen vamos a superar todos estos baches y ya no es echándole la culpa a quien se va a solucionar así que y en el tema de la iglesia yo siempre yo soy católica y respeto muchísimo la jerarquía de la iglesia pero también hay que reconocer todo lo que ha dado la iglesia católica en todo este paso yo creo que pedirle o exigirle más de verdad han estado ahí van a seguir estando sus iglesias siguen sirviendo de refugio para muchos de nosotros y no es un comunicado también yo creo que es con hechos y la iglesia católica se ha puesto al frente en hechos y sus digamos personajes que tiene ahora que se han convertido como dicen en héroes están dando esa batalla no solo como el padre Román o el padre Álvarez Mántica a donde vamos a misa y todo López en su discurso están haciendo el trabajo que nos ha faltado a muchos de comunicarle a su peligresía a la ciudadanía que tienen ese refugio que hay esperanza que vamos a salir de eso que ningún régimen es eterno y en eso también nos llevan la delantera en esos liderazgos que increíblemente a algunos nos cuesta pero imagínense que el decálogo en vez de hemos llevado semanas viendo el código de ética el monseñor Álvarez lo da en un decálogo en una misa en una yo creo que si está poniéndose al frente la iglesia la población nos ha dicho no queremos comunicado queremos hecho y en eso la iglesia se ha puesto también se ha puesto al frente y con el tema del bachelet a mí me parece que ese respaldo que hemos tenido es de mucha es de mucha importancia por quien es ella por quien representa a ella y con el este régimen que se autonombra socialista yo creo ha ha influido muchísimo muchísimo y así vemos también que como Estados Unidos inclusive tenemos un número de personeros para ir a la Unión Europea y es por eso mismo porque hemos creo que hecho el trabajo bien en el ámbito internacional de la denuncia y por eso están tan interesados y ya en estos pensimientos de la OEA y demás Nicaragua ha vuelto al tapete y creo que vamos por buen camino al menos en el tema internacional ¿Los eurodiputados tú las miraste alguna algo extraordinario o simplemente el mismo hecho de que no los dejaron entrar y no dijeron nada o sea como que no se sintieron ni ofendidos y lo que es peor pues que el canciller Mocada solicitó una audiencia con los eurodiputados cuando los pudo haber recibido en territorio nacional sino que solicita una audiencia en Europa cuando les acaba de cerrar la puerta en sus narices prácticamente en ese sentido yo creo que nosotros no nos vamos a cansar de denunciar de hacer incidencia de provocar esa presión internacional y si bien es cierto muchas veces las cosas no se dan en los plazos en los que nosotros queremos simple y sencillamente no nos vamos a cansar de denunciar de tratar de hacer esa incidencia y que eso suceda de una forma más rápida lo peor que podemos hacer es eso entonces vamos a continuar en eso para que se dé en el caso de Europa pues vos lo mismo lo dijiste Miguel son varios estados que cada uno tiene su política que están en la Unión Europea y que es un elefante gigantesco que le cuesta dar cada paso pero ahí vamos a seguir presionando a pesar de eso si nosotros lo analizamos comparativamente con otras experiencias en el caso de Nicaragua se ha actuado rápido pero ese rápido es los tiempos de la política internacional que no son los tiempos de las personas pues de las personas de carne y huesa con respecto a la iglesia pues aquí yo tengo una visión bastante personal pues la iglesia realmente ha hecho un trabajo increíble y toda la iglesia inclusive el cardenal Leopoldo Brenes ha hecho un trabajo importante pues ya ha apoyado a la oposición las iglesias han servido de refugio han apoyado a las víctimas a los presos a los familiares de los asesinados entonces la iglesia está con nosotros y no es que está con nosotros por una opción política sino que está con nosotros porque el régimen está tentando contra la vida y la iglesia tiene como cultura ética la defensa de la vida entonces en este sentido podríamos decir pues no a mí nos gusta estar cuestionando inclusive a los aliados y en eso quiero hacer una reflexión que pasó el 25 de febrero este miércoles para el lanzamiento de la coalición había personas que querían pues como ustedes decían al inicio lanzarle chifletas al PLC pero al unísono todo el mundo respondía unidad 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 como quien dice no estamos aquí para faltarle el respeto a un aliado y eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque si nosotros le faltamos el respeto a un aliado nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos si desde la coalición salen insultos hacia un miembro de la coalición se está autovulgariando disculpen el término porque eso es lo que tenemos que hacer realmente es amar a todo mundo es difícil construir confianza es difícil muchas veces nos vamos a dar con la piedra en la boca cuántas personas hace un año dos años cuestionábamos a todos estos partidos políticos con los que hoy queremos construir esa coalición porque es el único camino realmente para hacer una opción política una alternativa real de poder una amenaza creíble al régimen y lo fue es una amenaza creíble porque el despliegue policial fue totalmente desproporcional con respecto a lo de Michelle Bachelet pues hay mucha gente que también pues cuestiona a Michelle Bachelet porque es del partido socialista chileno y eso pero creo que ha sido firme pues y ha sido consistente en sus denuncias de que en Nicaragua se siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos y eso va socavando poco a poco y lo último sobre los puntos que diste es la cuestión de la economía y al inicio vos decías que el último tranque se levantó en el 2018 que fue el último de Ginoteca en el barrio Sandino creo que así se llamaba pero el gran tranque que tenemos ahorita se llama crisis económica y esa no se va a recuperar porque los agentes económicos necesitan confianza necesitan incertidumbre tenés que ser un loco para invertir en Nicaragua simple y sencillo y cómo le va a dar esa confianza a Daniel Ortega a los inversionistas no se la va a dar no se la va a dar porque aquí en cualquier momento puede haber un prestallido eso está en el tapete y está en el tapete porque el gobierno por algo tiene ese despliegue policial porque tiene miedo de que vuelva a ocurrir un abril entonces aquí no hay certidumbre no hay confianza y en esa línea es que nosotros tenemos que llenar esa incertidumbre con certidumbre siendo esa alternativa es decir nosotros vamos a cambiar Nicaragua vamos a lograr que la gente tenga dignidad porque el levantamiento de abril también fue un levantamiento por la dignidad la gente está harta de que te estén humillando simple y sencillamente y eso se sumó a la asesinato a la indignación por la masacre pero nosotros tenemos que comenzar a dar esas respuestas concretas a ese sinnúmero de problemas que son como dije al inicio pues el tema de la seguridad el tema de la economía y el tema de la justicia y la democracia pero cada vez se suman más problemas de crisis y la oposición tiene que tener una respuesta consistente como no que inversionista va a meter un dólar cuando te confiscan o sea a mi me preguntan como empresario que también soy hombre a mi me confiscaron y se toman miles de hectáreas de tierra y hacen lo que quieren y amenazan con nacionalizar al empresario quien va a invertir Jaime mira varias cosas yo creo que en primer lugar lo que pasó el 25 volvió a poner a Nicaragua como noticia en el mundo volvimos a evidenciar la represión que vivimos la mayoría de los nicaragüenses que no simpatizamos con Ortega volvimos a evidenciar que aquí hay dos nicaragüas la nicaragua de los que simpatizan con Ortega y apoyan su dictadura y la que nicaragua que es la que vive represión que somos todos aquellos que no compartimos y estamos luchando en contra de la dictadura que está en este país y eso creo que por eso independientemente que no se logró marchar creo que la convocatoria fue un éxito total ¿verdad? en segundo lugar el principal tranque que hay en Nicaragua como lo dijo una vez Mike Gilly del COSEP y se lo dijo de frente a Ortega el principal tranque que hay en Nicaragua es el tranque del Carmen y mientras ese tranque esté ahí la economía de este país no va a salir adelante no hay manera no hay confianza en una dictadura donde no hay Estado de Derecho yo me acuerdo desde que comencé desde Ortega llegó al poder tenía mi programa todavía en Canal 10 antes de que me lo cerrara por primera vez yo venía diciendo que Ortega estaba acabando con las instituciones que estaba creando una dictadura institucional y todo el mundo me decía que eso era una locura que dictaduras institucionales no existían que eso y yo decía bueno veían como están tomando el control de las instituciones y después vamos a ver las consecuencias y es lo que estamos viviendo ahorita estamos sufriendo las consecuencias donde no hay Estado de Derecho donde no hay a quien recurrir aquí a Gayberry quieren echar preso a Ivania verdad que Dios no lo quiera o nuevamente a quien va a recurrir a Ivania a la policía si es la que la está echando preso a los juzgados si es la que siguen con las órdenes de la dictadura aquí estamos en un Estado totalmente de indefensión igual que el sector privado si te quieren confiscar como te confiscaron a vos como me confiscaron a mi mi cosa que a quien recurrimos a quien va a apelar a nadie entonces esa es la realidad que vive este país mientras esa realidad exista la economía no va a sacar a salir adelante ahorita podrán estar sobreviviendo de una manera u otra los diferentes el sector privado y la población en general pero es sobreviviendo lo que probablemente algunos de ellos están haciendo dinero son aquellos que o son testaferros del gobierno o son socios del gobierno que cada vez quedan peor por el miedo que le puede venir a las sanciones así que económicamente hablando todo aquel que lo esté viendo ya sea que simpatice con el gobierno o no simpatice con el gobierno la economía se va a ir destruyendo porque la destrucción de este país no tiene color político se está acabando con todo mundo exceptuando aquellos que son de la argolla y una argolla bien pequeña por el otro lado en la reunión del salvador lo interesante de la reunión del salvador es que esta vez fue una una delegación mixta fueron delegaciones con integrantes de la unidad azul y blanco la unidad de integrantes de la alianza cívica y representantes de partidos políticos cosa que a la reunión que fueron en costa rica con el secretario de estado solo fueron organizaciones de la sociedad civil y cuando en tiempos cuando dejaban entrar a nicaragua los diputados europeos ya sea la delegación alemana que vino o la delegación española que vino o la delegación de la unión europea que vinieron en tres ocasiones diferentes en esas ocasiones se reunieron con los diferentes sectores por separado se reunieron con los partidos políticos individualmente y se reunieron con los organismos de la sociedad civil independientemente esta vez fue en conjunto y en la reunión que tuvieron en el intercambio que tuvieron tuvieron en la misma mesa de discusión en la misma mesa de debate todos juntos o sea partidos políticos los partidos políticos que asistieron que tengo entendido que fue ciudadano por la libertad tengo entendido que fue yátama no sé que otro partido asistió pero sé de esos dos tal vez no pueden aclarar ya sea Ivania o Douglas quién más de los partidos políticos fueron pero tengo entendido que esos dos partidos políticos sí existieron verdad entonces eso es importante empezaron a preguntar sobre la tengo entendido por lo que he platicado con delegados que asistieron ahí del partido político que les preguntaron y que si que opinaban aparte de hacer una evaluación del país que a quién se le deberían de poner sanciones verdad si se necesitaban las sanciones y que pidieron sugerencias inclusive tengo entendido que espero que se hayan dado y que no necesariamente vas a hacer en público para no exponerte a las consecuencias de que eso signifique en tercer lugar yo creo que es muy importante y yo lo dije fue mi comentario inicial lo que lo que sucedió en el acto de la firma de la proclama que a pesar de que había enemigos gente que había sido enemigos ahí profundo con una enorme diferencia hubo ese respeto verdad hacia los dos lados y yo creo que ahí eso puede ser eso puede ser sembrarse eso puede ser el inicio la semilla de que ojalá se logre para consolidar la coalición la responsabilidad que tienen aquellos que están dirigiendo la coalición es enorme y entre más rápido lo hagan más rápido va a ser va a ser mejor verdad y es lo necesario creo que mañana tienen las otras mesas multisectoriales o multilaterales no sé cómo que le llaman ellos o la denominaron pero la reunión de mañana va a ser muy importante o la próxima reunión que tenga si mi formación esté equivocada porque mañana se van a empezar a tocar creo que el principal punto que es el punto más esencial y una vez que eso se toque lo demás se puede superar que exactamente cuál va a ser el mecanismo de la toma de decisiones cómo no Luis partiendo del informe de Bachelet la camarada de Bachelet pues no se ve en otro remedio más que decir lo que está pasando o sea no puede ocultar por mucho que simpatice que quiera dibujarla la represión sigue en Nicaragua no hay no hay mayor cambio y pues fue descriptiva en cada uno de los episodios en cada aspecto libertad de prensa libertad de expresión libertad de manifestación cada uno de estos elementos que o derechos que han sido aplastados en Nicaragua fueron descritos por ella de manera clara me sigue pareciendo ingenua cuando llama a una mesa de negociación de diálogo porque eso ya se ha visto en otras ocasiones con Ortega no hay manera de que de que cumpla Marrulla siempre es para salirse con la suya y ella hace un llamado para que la dejen entrar nuevamente en Nicaragua eso a su oficina eso es un chiste realmente que se debe reír cuando cuando realmente la escucha y se debe reír porque al final cuando vos miras la respuesta de este peliculesco que Paltrans Jens pues lógicamente te das cuenta de que ahí hay una negación completa de lo que ha ocurrido y que la tónica va a seguir siendo la misma o sea cómo se te ocurre a vos que va a llegar un un lavacara de la de la de la dictadura a decirle a la comisionada de derechos humanos en su cara acaba de decir la comisionada en el informe toda la barbaridad de que hacen y en su cara le dice que está que ella es mentirosa prácticamente o sea una cosa realmente desproporcionada en el sentido de la despachate el descaro pero que tiene que ver con la pócima seguramente que le da Rosario Murillo para antes de leer esos discursos ¿verdad? debe dar algo para que no le dé vergüenza porque yo yo me sentiría muy avergonzado pero la lisonja es tal y la y la o sea el el servilismo es tal que no le importa hacer el ridículo de tanta gente que está escuchando lo mismo hay con tantas evidencias y la mejor muestra es que hombre a la chocho esto contradice o mejor dicho detice lo que el Chelevis ni Avilés procuraba en su en su discurso de toma de de tercer mandato o cinco años más dice hay que eliminar el odio dice y hay que promover la tolerancia y había unos ahí en Nicaragua que dicen eso era para todos dice ese ese llamamiento esa invitación era para todos incluso para Daniel Ortega y para los yo cuando escucho esas cosas me parece a mí que o sea cuando te convertís en una persona que quieres justificar o quieres dibujar la llanta como cuadrado eso eso es mentira pues no se puede cuadrado es cuadrado y la llanta es la llanta y siguiendo con la misma tónica de la negación y de echarla o menos a mí si vos te fijás en las páginas del reino batracio lo que hay hoy en día es que el FMI respalda la presión de que los tranques son los culpables de que la economía esté en ruina y que el país vaya hacia un despeñadero como como yo realmente si sea algo que puedo admirar entre comillas es esa capacidad de darle vuelta al mundo una cosa una cosa fenomenal porque a ver yo creo que en Nicaragua en Naciones Unidas en la CIDH en la Unión Europea no hay ninguna duda de que los dos responsables de todo lo que ocurre en Nicaragua a partir de abril y antes de abril son Daniel Ortega y la señora de los anillos o sea alguien que está en sus cabales que tiene sentido común que tiene el cerebro habitado digo habitado de verdad con un coeficiente que funciona lógicamente que nunca te vas a tragar ese cuento pero anda a verlo el FMI se respalda la versión de que fueron los tranques los responsables de todo esto solamente para finalizar Miguel aquí comenzamos con una reforma al seguro social adultos mayores que reclamaron fueron agredidos la gente salió a la calle a reclamar por esa agresión mandaron a los pandilleros a los forágidos a Camino de Oriente con tubos con piedras y todo agredir a la gente la protesta se incrementó mandaron a matar vamos con todo ahí comenzó todo y no hubo vuelta para atrás él se trancó en algún momento y he de recordarlo nuevamente como proceso de autodefensa de cara a la asesina policía de Daniel Ortega que disparaba sin ningún reparo a jóvenes a ciudadanos reclamando o sea los tranques en todo el país se levantaron en dos sentidos uno en autodefensa y otro como un mecanismo de presión para que Ortega una vez que trata llamó a la a esa ópera ufa que fue el diálogo pues lógicamente que lo que se comprometiera ahí tuviese algún tipo de resultado ¿qué es lo que tenemos ahora? nada realmente hemos estado estancados lo único que se ha logrado en realidad es desnudar a Ortega tanto a nivel local como internacional como lo que es un criminal un asesino una persona que no tiene preparo en matar a nadie y eso es bastante no es lo único es bastante o sea bueno pero al final Miguel si usted se hace se hace un análisis de eso versus a donde está él esos uniformes son para abanicarse todos los días no crean no crean no es así no es así la cosa ellos están pasando el Niágara en un taburete y antes de para pasar ya con Ivania Douglas Jaime y vos mismo para dejarle sus apreciaciones finales y sus conclusiones una muestra y lo vuelvo a repetir tienen ocho meses de su paz desde el último tranque que se levantó a punta de balas y fuego y la economía va para abajo o sea la economía está al borde del colapso total centenares de miles de desempleo repito mientras haya un gobierno sandinista eso no va a mejorar me llamó mucho la atención y tengo que dar una buena noticia porque es lo que yo percibí en el acto de la coalición cuando llegó el PLC yo fui personalmente a saludar y a felicitar a María de Ozuna no me dio tiempo de hablar con María Fernanda que andaba ahí también para agradecerle porque hombre tienen que tener si están dispuestos y son aliados como dice Douglas tenemos que respetarnos y darle la bienvenida porque si tenemos que darle el beneficio de la duda si no no los invitaríamos y personalmente les fui a decir que agradecía pues su presencia sabía que era incómoda y que se llenaran de paciencia por si había un exabrupto gracias a Dios no pasó jamás que una que otro consigna malintencionada que como dijimos la paramos entre todos diciendo unidad diciendo respetémonos otro fue y que me alegró Jaime era Medardo porque Medardo también andaba con el cuento de que iban a decir una resolución y que nos íbamos a separar de la coalición y que íbamos a hacer nuestra propia carpa cuando ya llega Medardo se lanza su 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 discurso y firma eso fue un gran punto un gran paso por lo que significa y lo que representa como movimiento campesino y hablando con C por él que he hablado indistintamente con varios que yo conozco ellos ya tomaron la decisión de ingresar a la coalición esa decisión ya está tomada eso me lo dicen cuatro o cinco personeros importantes del C por L lo que quieren ver son algunos detalles pero ellos no se miran fuera de la coalición y ellos ya decidieron conformar la coalición y ahí ya está hermano ya por lo menos la 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 el 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 cuadro está rayado y ya depende de todos nosotros que nos toleremos nos respetemos y que propongamos qué vamos a hacer Luis para cambiar la correlación de fuerza sus conclusiones y agradeciéndole ya de antemano por su paciencia y su tiempo Ivania Douglas Jaime Luis escucho bueno ok el tema de la coalición y de de juntar ese grupo de divergente de gente que representa algo es un paso bien difícil no es fácil sentarse y eso es un reconocimiento las chavalas que ahí estaban y que de repente es imposible callar la voz de quienes se levantaron y de quienes han sufrido más debe dársele un reconocimiento de verdad algunas veces no valoramos los grandes pasos que hemos dado como sociedad en lo personal también me ha costado mucho y estar ahí y saber que eso va a abonar a la salida del régimen es lo que nos mantiene ahí lo que nos va a mantener desde aquí desde lo que represento de la dignidad apostamos a que no solo sea la salida de Ortega no solo eso hay que reconstruir este país no le vamos a pasar un muro con los andinistas a un lado y la policía los policías o ex policías a un lado este país es para todo debe ser para todo las mujeres un montón acá y no es de reconocérseles es de darle los espacios las chavalas han puesto un montón y no es de reconocérselos son espacios ganados en todo este proceso entonces el mensaje más fuerte de que la Nicaragua que estamos construyendo desde ya desde nuestros espacios siendo los democráticos inclusivos participativos es para todos es para los empleados públicos es para los policías es para los carceleros que estuvieron ahí es para todos todos los profesores que están en las escuelas este este país lo vamos a reconstruir para todos y lo vamos a reconstruir juntos este país no le vamos a pasar un muro no se nos ocurre no es esta una sociedad no va a ser esta una sociedad polarizada nunca más es para eso que estamos luchando no pasa solo por la salida de Ortega pasa por deponer actitudes personales culturas políticas del pasado por todo eso pasía todo nos va a tocar reconstruirla hay que deponer hemos depuesto han depuesto es momento solo de apuntar hacia adelante y dejar de descalificarnos unos con los otros y solo mirar que el enemigo es Ortega y que no nadie más lo va a sacar si no es nosotros unidos gracias amigo gracias Ivania por tu valiosísimo tiempo un abrazo a mis colegas periodistas este domingo se celebra el primero de marzo día del periodista nicaragüense esta semana nos enorgullecieron nuevamente no solo por la cobertura constante arriesgada y valiente de todo lo que ha pasado sino que tuvieron que recibir golpes asedios y amenazas de muerte de una policía sandinista que actúa como lo que es un criminal y asesina amponesca ahora dicen la el lema es ya sé dónde viví te voy a palmar a tu familia eso nos lo dijeron a nosotros personalmente a mí me lo dijeron un oficial de policía de la DOE me lo repetía a cada momento y eso sufrió el periodismo nicaragüense que fue galardonado y ha sido galardonado y destacado yo mando mis bendiciones y me siento orgulloso porque es una generación nueva y valiente la que está dando también la cara en Nicaragua para que el pueblo se mantenga informado bendiciones y felicidades a todos mis colegas periodistas nicaragüenses Douglas bueno yo también me quiero sumar a las felicitaciones al periodismo nacional que efectivamente se la ha jugado por la libertad se la ha jugado sobre todo por la libertad de expresión y mantenerme informado a toda la ciudadanía y es un periodismo que desde el otro lado dice que es un periodismo propagandista que no es objetivo que solo ve lo malo pero no es cierto pues y la prueba está en que a donde va la oposición ahí es cuestionada por el periodismo también volarecia urbe en salivar y eso es parte de la libertad de expresión y nosotros como oposición también tenemos que ser democráticos y saber que eso es parte de una sociedad democrática bueno con respecto a la coalición la coalición está en construcción y la coalición esperemos que todos estén ahí tanto el PLC tanto Ciudadanos por la Libertad la Alianza SICA Lunar Yatama el FDN Movimiento Campesino y eso es un buen mensaje y queremos que eso se mantenga y que todos estemos ahí porque también PRD Restauración Democrática de Saturnino hace rato porque aquí tenemos que entender que solo nadie puede el que cree que puede solo o está engañado o está trabajando para el régimen simple y sencillamente y no lo estoy diciendo demagógicamente ni de manera intolerante es un hecho y la gente está clara porque recordemos también que en unas futuras elecciones las elecciones en regímenes autoritarios son plebiscitarias la gente va por sigue la dictadura o no sigue la dictadura los otros temas de carácter ideológico de santinismo de derecha izquierda ese tipo de cuestiones no son las vitales aquí es vida o muerte aquí es progreso o pobreza aquí es futuro o pasado esa es la verdadera polarización que Nicaragua tiene y creo que todos lo debemos de poner de nuestra parte para realmente mandarle ese mensaje a la gente que nosotros estamos preocupados por lo grande por lo estratégico por lo de largo plazo no por miniedades como que alguien me cae mal este me hizo una jugada mala hace 5 años cuando yo pertenecía a tal partido cuando tuve tal movimiento eso es secundario después de abril y eso hay que tenerlo claro y cuando nosotros decimos de de poner intereses personales que para mí es una palabra bastante complicada pues porque un interés que todos tenemos es participar un interés que todos tenemos es que nuestra voz se escuche un interés que todos tenemos es que en lo que nosotros creemos realmente se vuelva una realidad aquí más allá de intereses personales es precisamente de darnos el beneficio de la duda lo que vos dijiste aquí nosotros no podemos levantarnos en un púlpito pontificar y decir esta persona es mala no es tal cosa sino que tenemos que escucharnos y jalar hacia un lado contra Daniel Ortega porque a eso le teme realmente eso es una de las principales cosas que nosotros debemos de hacer esa es una de las grandes presiones porque el gran discurso de Daniel Ortega es que es él y después de él el diluvio porque no hay viabilidad en la oposición no hay ninguna alternativa del otro lado cuando nosotros presentemos esa alternativa y decimos aquí está la oposición nicaragüense unida con un plan con una estrategia que puede hacer de este país un país exitoso se le acabó ese discurso Daniel ese famoso muro de contención que contiene la inseguridad y todo eso eso va a quedar en un vacío entonces nosotros debemos de seguir enfocándonos en esa cuestión de la unidad que no debe ser una foto sino que debe ser clara y finalizo con esto porque efectivamente nosotros tenemos que acelerar cuestiones de cómo se van a tomar decisiones cuál va a ser la gobernanza todas esas cuestiones que muchas veces desde Seporel se cuestionan que dicen pues no hay línea programática no sabemos cómo se van a tomar las decisiones y por consenso eso es cierto y hay que avanzar en eso no hay que dejar ninguna excusa para que nadie se une a esto eso hay que irlo llenando para que el que no quiere estar aquí es como dije anteriormente porque está engañado bañado es soberbia que cree que puede ser o porque está trabajando para mí muchas gracias gracias a vos Douglas Jaime no tiene audio Jaime Luis para no perder tiempo mientras recupera Jaime adelante Jaime adelante ahora sí yo quisiera comenzar primero antes que nada a Ivania si sentió si sentí que te falté el respeto cuando haces la voz te pido disculpas nunca ha sido no es mi intención siempre levanto la voz no para faltar el respeto es mi manera de ser nunca menos a una mujer y a una mujer luchadora como sos vos a la cual aunque podamos tener diferencias de estrategia definitivamente te admiro por tu lucha por tu sacrificio tenemos un mismo objetivo tal vez diferencias de estrategia pero el objetivo es el mismo que acabar con el tranque que hay en el Carmen así que si te molesté o te molestaste mi más sentida disculpa nunca ha sido ni va a ser mi intención a vos y menos a una mujer y menos a vos que sos luchadora nuevamente después yo creo que quiero agradecer esta semana que fue una semana bien difícil para mi y para mi familia y para muchísimas verdad de todos lados pero si quiero agradecer a varias personas a Roberto de Sogus de las Naciones Unidas que de Panamá estuvo pendiente y tomó nuestras declaraciones quiero agradecer a mis hermanos de cuarto poder que fueron los primeros en hacerse presente aún dando la policía aquí y sufrieron las embestidas tanto físicamente como tuvo Miguel Verónica Aníbal verdad y y y la Cuyundita que de allá la Cuyunda que no estuvo pues físicamente porque no puede pero yo lo sentí que estábamos justo en el corazón y siempre vamos a estar unidos verdad quiero agradecer también en este como en este tiempo quiero aprovechar también para agradecer a los jóvenes al Movimiento Nacional 19 de abril a la madre de los presos políticos al sindicato de maestros independientes verdad que de un principio cuando hicimos la convocatoria se sumaron y respaldaron esta esta convocatoria que hicimos yo creo que la mecha se volvió a encender verdad ahora le toca a la coalición seguir encendiendo manteniendo encendida esa mecha con diferentes tipos de iniciativas para sobre todo para mantener el mensaje claro a los presos políticos de que no están olvidados y que se vamos a seguir luchando por ello creo que hay que hacer todo el esfuerzo necesario para que la coalición sea un éxito parte de que pueda ser un éxito va a depender de la de la madurez y de la humildad que tengan los miembros que están haciendo posible esta 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 coalición y entender que no necesariamente son dueños de la verdad y lo que ellos dicen es lo único que que vale y lo que los demás dicen o lo que los demás piensan es o porque está equivocado o porque está vendido al gobierno verdad yo creo que eso es muy importante reconocerlo quiero de nuevo felicitar al periodismo independiente la labor histórica que sigue haciendo es enorme con condiciones sumamente adversas exponiendo su vida a diario cuando salen de las casas no sabe si van a regresar verdad a sabienda que todos ya están fichados todos los periodistas independientes en este país ya están fichados o ya estamos fichados igual que muchos o casi todos los liderazgos de las diferentes organizaciones de la UNAM de la alianza de la azul y blanco del movimiento campesino los jóvenes en fin el aparato de seguridad y el aparato de represión está trabajando constantemente y permanentemente y para terminar acordémonos que el único tranque que existe para que este país salga adelante se encuentre en el Carmen y una vez que nos logremos deshacer de ese tranque del Carmen este país en todas sus áreas en el área económica en el área institucional en el área de Estado de Derecho y en el lado de justicia que no se nos debe de olvidar que hay que buscar la justicia para todos aquellos que fueron asesinados en este país no se va a olvidar nunca así que así estamos seguimos seguimos volviendo los locos a esta dictadura y mientras lo sigamos volviendo locos no hay manera que no vayamos ganando y sigamos firmes y dignos como dice la cuyunda la cuyundita y todos los que están allá o como no Luis mira yo refrendar las palabras que ustedes han mencionado para nuestros colegas yo me siento verdaderamente orgulloso de los periodistas que están haciendo el trabajo de campo en Nicaragua es una cosa que hace que el pecho se le ponga inflamado hinchado de verdad de ver semejante valentía gallardía entrega es un orgullo realmente y y ver a Yeltsin por ejemplo que fue el objeto de amenaza pues para personarlo directamente a él que una semana después de haber regresado le tenga venga un un este un ampón de estos uniformado y le diga que va a palmar a su familia y que el chaval lo sigue ahí y como que la amenaza no pasó es una cosa que es de admirar hombre yo me levanto lo aplaudo le rindo el charlo le digo mira Chalo o sea eso es tener un compromiso con la nación con el país con tu profesión con lo que amas hacer así que yo felicito a ellos a Abigail que estaba ahí también a Willy a cada uno de los que estaban en ese momento en la divina misericordia y que fueron objeto de ese ataque cobarde que hasta las llantas le poncharon a un vehículo es una cosa realmente de mara mara salvatrucha en Nicaragua son mareros que actúan como mara estos que supuestamente son los que dan la seguridad y el orden en Nicaragua eso por un lado por otro lado reclamar siempre la liberación de los más de 60 secuestrados políticos están ahí de manera injusta arbitraria y dictatorial encerrado en la celda del régimen de Daniel Ortega y la señora de los anillos yo creo que en cuanto a la coalición hay una cosa muy importante que no mencionamos y es que de pronto a nosotros mismos nos toca tragarnos algo que es indigesto para nosotros mismos porque no nos gusta me refiero a que hay figuras hay personalidades hay cercanías que a lo mejor no nos parecen pero que si eso de pronto va a dar espacio para empujar este vehículo que encienda que arranque que vaya vámonos pues montémonos ahí después nos arreglamos más adelante con 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 las diferencias que podamos tener y el punto es el siguiente la coalición ya tiene casillas no casillas ya tiene casillas o sea hace un tiempo hace una semana no había casillas y es por eso que la gente tiene que apurar a montarse en el carro porque entre más casillas hay menos oportunidades tiene el tirano y asesínica de seguir donde estaban cómodos en ese sentido creo yo que hay una enorme esperanza y ojalá hay que esas diferencias que surgen de pronto sean superadas por el bien de la nación no es que seamos perfectos simplemente es que logremos entendernos y superar esa diferencia en pos de la nación no en pos de un grupo o de otro no en pos de la nación cierro reiterando mi felicitación a mis colegas nicaragüenses en este domingo que lo único que hace es reafirmar el periodismo de Nicaragua es un periodismo aguerrido un periodismo ejemplo del mundo y lo dice no lo digo yo lo dice la sociedad interamericana de prensa y lo dicen los periodistas aquí cuando hablo con ellos grandes periodistas como José Levy como Oppenheimer como Carlos Alberto Montaner son periodistas que dicen hombre igual de verdad que son de admirar y así que yo lo transmito porque efectivamente eso es el periodismo nicaragüense periodismo que nos hace sentirnos orgullosos sí yo termino también destacando la figura de Ivania y de Douglas cuando yo miro a Ivania lo que ella representa y a lo que representa la UNAP su valentía su coraje su disposición a Douglas su interés a su inteligencia su juventud nosotros sentimos que hay futuro para Nicaragua y quiero agradecerte Ivania todo ese esfuerzo todo lo que tienes que aguantar todo lo que has sufrido igual vos Douglas y esperamos y les pido al Dios Todopoderoso que me les dé sabiduría para que ustedes sean factor de unión y de éxito en esa coalición muchas gracias Ivania muchas gracias Douglas Jaime muchas gracias Luis recuerden que de Dios el cambio viene y nada ni nadie lo detiene que Dios bendiga a Nicaragua a Nicaragua Gracias por ver el video.